Música 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 Ha venido Chevy Es un marzo La del boomer man A beber Música 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 Hoy ha tocado Un juego Mi cuerpo no aguanta más experiencias, no las de que de ahí Cómo huele el puto vinagre Esto es una alegría Va a molar, nuestros hijos lo verán Nuestros nietos seguro que quieren hacerlo Algo que lo agujer Música No me gustaría que la galleta cayera en líquido de chochos Música Comienza el pira y jodan Música El vinagre Música Música Acabas Música Música Y Música 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 ¡El peinó para el peinó para el peinó! ¡El peinó para el peinó para el peinó! ¡Qué mejor día de mi vida! ¡Uuu! ¡Entró! ¡Pinárgelé! ¡Pinárgelé! ¡Sabía yo! ¡Qué malo! ¡Sabía yo! El tarta más asco. ¡Líquido de trámuz de! ¡Líquido de trámuz de! ¡Qué cabellón! ¡Sí! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Bueno, Chevy, aquí tienes tu galleta para mojar en todos los vasos. Los mojas bien, ¿eh? ¡Qué pedido! ¡He perdido! ¡Sabe de puta madre! ¡Increíble! Me inventaste el nombre, pero... Tienes jodas, ¿no? El mejor juego de la historia. Hoy hemos venido al embalse de pecadas. Me quieren joder. En diciembre hemos venido en la mejor fuente. Hemos venido para volver a probar la pesca de neodymio. Aquí tiene que salir algo, tío. Un cadáver, yo creo, por ahí. La acampada. La primera de la frente, ¿eh? La primera. Ya está. Mira, ha pillado esto. Mira, hemos pillado más que otro día, tío. Let's go. Es muy, muy profundo. Otro tornillo y otra chapa. Los mismos de antes. Que no los quite. Míralo. Pues era un cacho de barandilla. La verdad, este sitio mola mucho. Qué fracaso, ¿eh? Nos andan los imanes rotos. Aquí no pica nada. A mi GoPro le pasa algo raro. Y es que suena cuando lo agitas como si tuviera una pieza por dentro suelta. ¿Pero has pillado algo? Sí. Una caña de pescar, tío. Está de pena. Pero bueno, hemos pillado algo. Vaya hostia. Ha caído justo ahí. Pizza Magic, tío. Orgullo de Fuenla, tronco. Oh. Ah, no, no. Yo me estoy tomando una ensalada de lentejas. Pero es la motivación de ver eso en el supermercado. Es decir, me lo voy a comprar. Buah, huele fatal. Vaya, volvemos a la misma historia. No. Pero ya está. Aprendida la lección por cuarta vez. No tiréis de lado. Tirad desde arriba. Ha picado algo. Una moneda. Un clavo. Otro trocito. ¡Dios! Una chapa. Se deshace. Se nos está yendo el sol. Hemos pillado muy poquito. Esto. Yo que esperabas a ver que sacáramos de aquí algo súper bestia, tío. Tío, no está bueno esto. Pero al menos una experiencia más. Mejor que quedarnos en casa viendo partidas de algo. Porque ahora la gente ni se queda jugando. Se queda viendo a otra gente jugando. Estamos de nuevo en el Amazonía. Todo esto es de chel. Vuelve Dix Troyes. Creo que se lo esperaba. Tus padres sí, pero por aquella vez que estuviste en el hospital. Porque trabajas ahí. La verdad es que ha tenido una acogida muy buena. La gente está en octavio. Estamos una familia. Nos lo pasamos genial. Y el poder volver a juntarnos y revivir todo eso es algo genial. Porque este es el sushi de pillar, ¿sí? ¿Sí? ¡Aaah! 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 ¡Frio! ¡Frio! ¿Ves con una mano nada más? Porque vas a coger Chupito con tus manos. No, ahí no está. ¡Estoy tocando las! Está temblando. ¡Claro que estoy temblando! ¡Estoy caliente! ¡Aaah! ¿Por aquí me habéis dicho? Sí, por ahí más o menos. Sí, por ahí más o menos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No le toco! ¡No le toco a mí! ¡No le toco a mí! ¡No le toco a mí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es! Quería este Chupito con todas mis fuerzas. ¡Ey mira como tiemblo tú! Enorme, ché. ¿Quieres el siguiente? ¡Qué puto mierda! Estamos listos, Farina. ¡Aaah! ¡Me llamó la chincheta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Lo tienes? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Pues me toca a mí. He bajado muy de golpe y me he trabado un poco una chincheta. Bueno, a jugar más. Que está súper guapo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Aaah! 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 ¡No te lo crees! ¡No! ¡Aaah! ¡¿Por qué no hay?! ¡A la mierda! ¡Has perdido! ¡Aaah! 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 Yo creo que me ha ganado esto. ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Nuevo juego! Deseo el chupito. Deseo el chupito. Tenemos que hacer hundir la pota. ¡Ja, ja, ja! ¡Más juegos! ¡Uh, uh, uh! ¡Atrapa la trampa! ¡Aaah! ¡Atrapa la trampa! ¡Uy, va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Aaah! 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 ¡Aaramia! Está muito bom pero nunca venido. Ramen-kagura. Vamos a ver que esta. ¡Jajaja! ¡Aquí está la charla! Aquí a hablar ni se te ocurra. Tiene un código de vestimenta muy estricto en este sitio. ¡Qué burrada! ¿Quiere pillar? ¡Ya! El nivel adicto es que está increíble. ¡Qué flipas! Y seguimos con la pesca. Parece que todo se ha puesto en nuestra contra. Algo va contra nosotros, no quiere que pesquemos. Está cayendo la de Dios. Pues nada. A joderse. Nos hemos venido al 100 montaditos. Brindemos. Brindar siempre. Siempre que se pueda hay que hacerlo. Nos hemos venido a Leganés. Un ensayito. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es que esto me recuerda cuando tenía yo el grupo. Cuando era un chaval. ¡Por fin! Es su último día en la banda. ¡Qué guapo! Ha estado guapo. Ha estado guay el ensayo. Hay que venir a más. El nuevo Fader & Son. La noche de fin de año de 2021 a 2022. Día 1. 2021. ¿Estás tonto? Me saco la polla, eh. ¡Dentro o intro? El Uber. De repente, me encuentro con esto. ¡Estamos o no! 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 ¡Dale un besito a David! ¡Estoy muy peor! ¡Descansa, gafotas! ¡Buenas noches! La verdad es que te gusta que lo dejas mucho, que lo dejas en el hombro. ¡Guau! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Chomos muy granos! ¡Haciendo un túnel! ¡Chomos en la cuenca de la tumbina! ¡Ay, tú! ¡Esto es muy ciego! ¡Defenos y ríos! ¡Ay, che! Ay, che Segunda cosa buena Que tiene Se pone de cachondo, eh Mierda Me cago en la puta madre Se ha jodido que flipas Está jodidísimo No sé si se ve Odio mi vida Me la bajo y lo pido Y me llevas De aquí a casa Nos estrellamos No sé dónde estamos, che A ver, estos chicos están bajos Si no nos atracan Si nos matamos Estás tonto ¿Prefieres andar o matarnos? Matarnos Vale, pues caminamos Cojones, estamos Uy, tú conoces esta zona ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé De arriba De la puta buena La 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 Eh, eh No, todo lo que me estoy cortando Porque estoy en un baño Está en la mierda Dios, no Qué asco de vida, tío Hay rodaje Rodaje de destroyers Ha llegado cento Karina llegó muy tarde Y borracho Y me despertó Vitamina 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 Corre Madre mía Nos hemos perdido Mira, mira Qué guapa la palanca Freedom Academy Buenas ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Qué guay Puedes montar absolutamente Lo que sea Esto es El paraíso Así, así Madre mía Pero he cogido la escalera Estaba muy a mano Ha quedado muy épico Ahí va Ahí va Este sitio mola mucho Hay que venirme Me mataría 40 veces aquí Vamos a ver El rastro De Madrid Una especie de mercadillo Pues llena las calles de Madrid El domingo por la mañana Con compuestecitos Iker ya se ha venido arriba Y ya va a comprar una peli Goodbye Lenny Ha muerto el generalísimo Mira qué de cuerno Está muy bien Reistas antiguas Buah, qué chulo, ¿no? Bobina así que es pancho antiguo Yo me lo llevaría todo Pero no tengo casa Para tanto Y gafas para Chevy Qué debilla Yo ya estoy agobiado Joqueta de 260 Esta es la tienda definitiva, ¿eh? Qué de gente Ay, ay, que se le va a caer No, tranquilo Que no se lo toco, señor Uff, qué agobio Al final yo no me he comprado nada Qué de cartas Cartas de Pokémon La gente viene a cambiar y a comprar Esto toca disco Nunca había venido al rastro Y es una experiencia Una experiencia es Puedes estar al borde de la muerte Te pierdes Gastas todo el dinero Nos hemos pedido esto para desayuno Por Reyes He pedido un móvil Y es Android Y es el primer Android que tengo en la historia No me apaño a esto, ¿eh? Me tengo que hacer porque se me da pata Hoy hemos venido al Ramen Kagura Hola Por aquí estamos con Noe, con Paula Paso en paso Un regalo ¿Por qué me regalo? Oh, qué mal Muchísimas gracias Muchísimas gracias, de verdad Estamos desnorgados Yo quiero este papelito de Rose Madre mía A Chevy no le gusta el rango A chuparla Es que es mucho, ¿eh? He hecho jaboncitos Hora del chupito Salud Por nosotros Estamos jugando al juego de las cartas Que ya teníamos en el olvido Lo maldigo Y a Chevy le ha tocado tomarse un chupito Con picante Chupitito ¿Josen? ¿Estás vivo? ¿Sí? ¿Hola? ¿Josen? ¿Le das tu aprobación a Paula? Sí, venga, se la doy ¡Olé! ¡Ha hecho pijo esta jamón! ¡Oh, el tóbul! ¿Qué pasa, Jose? Corrando a muerte, la verdad Pues eso está bien, Jose Ganándose un futuro ¿Vosotros, ¿cómo vais? Pues aquí, bebiendo Ah, cómo me gusta Eso, eso Un abrazo Adiós, corazón Pillarse la polla con la trampa de rota Va a doler que te caes per... ¡Aaah! Eres un elio Después de que casi se... No va a ser Si todo tiene equilibrio Casi lo consigues Soy un puticornio ¡Ya sé! Eso es ¡Uuuh! 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 Estamos en un birpo ¡Toma! Vamos aquí de fiesta con Flegri ¡Vámonos, reaparición! ¡Po! ¡Hola, buena! ¡Me cago en todo! ¡Piro! ¡Uuh! ¡Puta ama! ¡No! ¡No! ¡Vas a perderlo, ¿sabes, no? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Con la mano derecha! Que eres la mía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigue sin ser la mía, ¿vale? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto amo! ¡El orgullo de la casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La revancha! ¡Va a pillar! ¡Ja, ja, ja, ja! es muy bueno me va a remontar me va a remontar y os lo voy a meter de la casa refrescante cuanto menos la puta polla parece muy gamer un bar que tiene muchas rocas este sitio es una pasada o sea tiene un montón de juegos que guay que guay que he pagado wow increíble bueno ha venido esgar después de tantos años pues nada yo ya sabes con lo mio tío el bar tienes que ir a conocerlo vámonos es que los pinballs me muevan mucho tío esa chica va a venir a mis brazos ahora brindemos que este sitio mola mucho tienen comida en este sitio tienen nachos, tienen bravas, tienen hamburguesas es increíble mucho más barato de lo que debería ser a ver chavales en Oviedo lo peor coño madre en Madrid es el centro hay que entenderlo brindemos por las pocas veces que nos podemos ver y pasar buenos raros de estos por fin podemos jugar el de House of the Dead 2 la tabla madre mía está hecho está hecho cuidado que viene Chevy que tensión no lo hemos pasado hoy estoy aquí con achete un grifo dosificador que guay yo quiero uno de esos joder echar crema para brindar tengo miedo de justo la señal al final espero wow perfecto tío wow soltamos wow cuidado hemos venido al 100 montaditos muchos muchos montaditos porque podemos a ver mmm nueva de Matrix a ver que tal a ver agua entra nos estamos poniendo pedrísimo wow wow aquí hay chuches de los cazofantasmas wow ramen picante aquí a sacos una manta de One Piece pero que hay muchas cosas y una huevilla que guapo dios mio pero Kina como que de verdad Kina eres la mejor hoy estoy aquí con el tipo Villa hemos venido a volar un poco de dron no somos bienvenidos en este terriper no somos bienvenidos en este terriper no somos bienvenidos en este terriper mierda no son vacas tienen huevos mierda eso se ha levantado mierda eso se ha levantado está bien super en parada corre frío de mil demonios bienvenidos a yacas jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Qué pasaba? Y ya ha hecho lo que todos teníamos miedo al que pasara ayer, que cayera en el sitio de las vacas. ¡Aguí para allá corriendo! ¡Está aquí, está aquí! ¡Que vienen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh, lo has hecho! ¡Es meh! Bueno, el último vuelo. Así un poco... Lo hago con esta hélice, pero vamos, que he arreglado. ¡Adiós, vacas! ¿Cómo estamos, cabeza? Pues, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, vaca! ¡Nos vamos! Hoy estamos aquí con Chevi, en el muer de la joven. Chevi, te voy ganando, ¿eh? Viene la segunda ronda, tú tranquilo. Ahora que Chevi no está, vamos a intentar introducirle una enguilla. Y que no se dé cuenta. ¿Se la comerá? Vamos a verla. Ha venido con todo cargado. A ver, ¿qué estás comiendo, Chevi? Estoy de mí, señor. Estoy de mí, señor. Voy más piruleja que más piruleja. ¡Bongiorno, macaspirina! ¡Bongiorno! ¡Maspirina! Voy a probar, a hacer una receta de TikTok. Pero el estado en el que se encuentra la bandeja ya habría que tirar. A ver. Esta. Así. Y a ver que todo va mejor. ¡Guaca! ¡Guaca! Así. ¡Bah! Cocinando con farina, la primera vez. ¡Masa la carne! Estamos con una esperanza con esto. Espero que yo sepa igual que pinta. ¡Aquí! Ya está. ¡Bah! Ahí va. Bueno, pedimos a Amazonas. Una bombilla improvisada. ¡No te vio! ¡Ah! ¡Joder! Ya está. A ver. Ya resuelvo. ¿La bebé? La peor parte de cocina. Recoges cago en la puta. El lanzamiento de moneda. ¿Tú sabes, tío? Estás tonto. ¡Oh! Casi me da. ¡Bah! ¡Lo he hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! Están criticadas. Eh... Te tiro el pelo. ¡Está bonísimo! TikTok. No solamente hay cosas para hacer gilicollas. Hoy estamos en el aeropuerto con Chevy. Team Mallorca. Cochina José. Apletaos. Empieza fin de semana de loco. Fin de Mallorca. ¡Tarra en la cabeza! Buongiorno. ¡Eso es! 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 Estamos haciendo la compra del siglo. Madre mía, la nevera. El horno. Chevy, el otro día, sin querer, se equivocó y compró un par de 24 latas de cerveza. 005. Algo de alcohol tenía, pero... Me guardé una especialmente para los mallorquines, para que la caten, pero es que sabe a pagar. ¿A santo de qué? ¿Por qué iba alguien a beberse un bocata? 25. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto, tío? Dios. No, que está muy mala. ¡Un pedazo! ¡Oh! Es que huele mal. Bueno, ya hemos venido al muerde la pasta. Let's jodan. Madre mía. Me queda la hora de pillar. ¡Aaah! Vamos a hacerla. Yo te ayudo. ¡Aaah! ¡Eso es! ¿Qué más hay que cortar? ¡No! ¿Te corto el ojo? Hay que comer, hay que comer, hay que comer. ¡Ah, espallado! ¡No, tío! ¿Quién quiere pillar? Ya ha venido el día, voy a ganar. Por fin, después de todo el tiempo. Es que aprovecho. Segundo día. Comprado un inflador chunguísimo. El más pequeño que habría yo. Es que era el más barato. ¡Oh, no, no! Vicky, no. También está bebiendo. Sevi y David se tienen que liar. Pero delante tuya no, que me he quedado un poco de... ¡Ah, bebé! Pues a ver, bebé. Voy a intentar saltar la mesa. Esto tinta de... ¡Ay! ¡Hostia puta! Ha pillado. Sevillán. Va a comer. Este es el coche de Farino. Y es genial. Voy muy apretado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estamos tontos? Me estoy poniendo muy nervioso, eh. No te rías. Chevi, ¿por qué te estás riendo? Chevi, bájate del coche. ¡No puedo! ¡Bájate del coche! ¡Mierda! Está atascado. El coche está bien. Yo soy un gilipolle. Voy a vender el coche. Hemos venido al campo. Vamos a grabar. Pero Chevi, con esto no se graba. Es agua, es agua. Hostia puta. Es un puto árbol. Siempre me cargo los putos pantalones. Ya podemos grabar. Ya hemos acabado de grabar. Madre mía. Mira, a Miki se le ha caído el pelo del sister. Me duele la espalda, un montón. Puede que te cagas. Pero ha sido la pena. Ha sido lo mejor de la semana. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? El yin y el yang. Son dos caras de la misma moneda. ¿Quién es la versión buena y quién es la versión mala? Yo diría la mala. Hombre, eres toda gara. Totalmente. Si ya lo sabía, lo dijeron el otro día. Eso lo dijeron. Que les pagueputagas tú. Si, parezco el tetrapléjico. Hostia. ¡Ollón! Yo estoy aquí por si acaso. Intentando cargarte la pleta. ¡Oh, Dios mío! Este es el bueno. He visto la nuca aquí contra el pico este. Algún día o cuelga. ¡Uy! ¡Así! ¿Qué hemos aprendido todo esto? Nada. Miki. Deberíamos aprovechar esta miki allí, darle toda la comida que podamos y que nos lo guarden tapas. Pues vamos a cenar la comida apestosa de ahí. Que esté buena no significa que huela bien. Tercer día, está aquí Colors, que ha traído. Tienes que venir más a menudo, Colors. Solo por esto. Madre mía. Habéis que meter la mesa en el horno. No. 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 No ha habido estreno. Pues vamos a hacer una nachada con Jackass 4. Lo ha dado de internet. Es horrible, pero bueno. Vamos a ver Jackass 4. Ya hemos terminado de ver Jackass 4. La verdad que me ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente. Ha venido también Roxas. Ha venido aquí para ver la peli y ayudarnos. A comerlo. Los nachos. Cuando ya tengáis siete bolsas de nachos, no compréis otras siete. El móvil de Miki tiene cámara terca. Y todavía quedan los nachos. El día siguiente. Ahora pues hemos invitado a 17 amigos con mucha hambre. Para que se coman los nachos súper frías. Ya es hora de despedirse de los mallorquines. Dentro intro. Pensaba que era ese el momento. Fuera intro. Fuera intro. Ay, os quiero mucho chicos. Vale chicos. Chao. Un abrazo. Pues se van. Chevy y yo vamos a cocinar. Borrachos. Ya está cocinado. Y luego dicen ¿por qué el micro está jodido? No. Vamos a hacerlo. Venga. Un nuevo día de hachas. Nos tenemos que deshacer de ella. Que esta es nueva. No me espalda. No me espalda. China, china, china. Ya está. ¡Ay! ¡Uno! 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 Esa es. Sí. Qué asco de cerveza está el olor. Razón número 47 con la que somos sin poder. Mierda, Toll. ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡No! Da mierda, eh. ¡Chan, chan! ¡No! ¡Eso es! Por la puta mitad. Tiro definitivo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Qué guapo, tío! ¡Es un ritmo de la zamba! ¡No! ¡Ya está! ¡Eso es! ¡Ahora es un ojo! ¡Ah! Buena naturaleza. Buena naturaleza. ¡Lo ha hecho! ¡Sí, mira cómo sangra! ¿Ya está? ¿Lo hemos conseguido, chicos? Eso es. No veis esto en casa. Hoy estamos aquí con el Chevy en Amazonia. Hemos venido muy pronto. O sea, es la una. Está vacío. Lo tenemos todo para nosotros. Porque van a venir los de Jackass a Paramount a las oficinas y hemos quedado con ellos para verla. Es mentira. Me la acabo de inventar, pero ¿a qué era emocionante? Eso pasó hace diez años, ¿no? Eso pasó. Hace diez años exactamente pasó. Estamos en el Kinépolis, en el Castelloteca y vamos a hacer la parábola de la zona. ¡Hey Dan! ¿Qué tal, hombre? ¡Hola! 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 Hola, mi nombre es Johnny Knoxville. ¡Bienvenidos a Jackass Made in Spain! ¡Sí! ¡Ven, tía! ¡Españá! Yo ya vengo a ser mío. Es todo de miedo. ¡Qué locura! ¡Qué tiempo! Estamos petadísimos ¿Sevi se va a hacer su segundo piercing? Realmente no La silla de ruidos Está yendo el segurante, Sevi Te ha pillado, Sevi Comenazca el pueblo de nadie Todos que he echado en una línea Y ya no, en el día de este Marcachón, ya de la del campo Che Farina decidirá hacer una de sus recetas de TikTok Eso es Hay muchas manobras Más manobras Que sea lo que Santa Claus quiere ¡Claro! Hoy estamos aquí con Ibra Que ha venido desde Alemania Estaré en un souvenir Lo compré en sol, tampoco Esto para el Chebas ¡Un joggersito! ¡Qué grande, Ibra! Nos lo tomaremos a tu salud He venido a Madrid para comerme una polla en la pollería Bueno, hemos venido al X Madrid Hemos traído a Ibra para que lo conozca Este es el on gravity ¿El dragón? Es un dinosaurio No es un dragón ¿Qué pasa, rutilófilos? Te peleas de rodas Mira lo de Battle Roy Es como si estuvieras en el techo de la habitación Tenemos que venir aquí un día a hacer hola Estamos en la tienda aquí de One Piece Dragon Ball Flipas Naruto A ver si pita ¡Has vuelto a pitar! Buah, qué pasada Tienda de Nintendo El X Madrid es increíble Joder, muchísimas gracias Ibra La Super Game Boy de X Madrid Tremendo choche Taco Bell El primer Taco Bell que hicieron en el mundo Es este Me comí una polla Y me voy a comer un Taco Bell Algo es algo Madre mía, qué pedazo de comida del Taco Bell Por conocer a una de las personas más madridosas del mundo Era un gran de Ibra Sí, sí Ibra se va a conocerte al fin en persona, tío Dale, suscribíos Ahora, por ejemplo, estoy con una cosa que se llama Los Siete Pecados Digitales ¿Qué pasa, Chevi? Chevi, estamos enfermos ¡Fuerza de mil micis! ¡Fuerza de mil micis! ¡Fuerza de mil micis! ¡No estaba haciendo nada! ¡Sinaya! ¡Sinaya! Jackass de Voxet Wild Boys, la primera temporada En Boirats ¿Será su grupo? Puede ser, puede que sea su grupo Muchísimas gracias, Trude Farina está trabajando Así que hemos decidido recrear una de las bromas más graciosas que hizo a Tiparra con mi canal Que fue llenarle el coche de posits Ahora vamos a llenarle a Farina la habitación A empezar a pegar La pared tiene gotelé Y se despegan enseguida Hace un calor de la hostia y se despegan también Esto es complicadísimo Bueno, esto ya va mucho mejor, de hecho Han venido Noe y David, que lo están viendo como estamos haciendo esto y... ¡Qué es una porro! ¡Joder! 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 ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Joder! ¡Joder! Un poco de picante Está poquito De que despedirse a Nunca Llaguer A seguir pegando posits Me quedan 8 minutitos para que llegue Farina Es lo que tiene mi autobús Te amo Farina Te hemos puesto una agradable bienvenida a casa ¿Qué es eso? Ah, cierto ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué comenta que caja! ¡Bienvenido! ¡Acazo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a casa! ¡Al la puta! Vengo de trabajar 7 horas Pelearme con los pacientes Con los psiquiatras Con los compañeros Y me encuentro esto Me encuentro esto Ah bueno, que me ha puesto una metida de pito Entonces adelante Bueno Ella que no tiene posis, así que a beber ¿Cuándo viene esta asistente? Desde las 2 y pico Tengo 3 poniendo postis hasta las 10 y pico Me parece la joya, la verdad Es que aunque me traiga alguna tía Entonces no voy a tocar nada Esto se queda así He dicho que se salió un 4 Me tenía que tomar una patata ardiente Hola, soy Brian Mike Y esta es la razón número no sé qué A las que no puedo detener hijos De Alicante para Alemania Y me sigue siendo estéril Me encanta que la gente venga a casa Yo de puta no siento las piedras Cucurruco No sé, las he encontrado en el buzón Hoy es el cumple de Chevy Gracias por la tarde que has traído, Chevy Me he hecho 3 años este conde Bueno, realmente es el cumpleaños de Ibra ¡Ah, bebé! He cumplido 3 años Cumpleaños, Chevy ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Me voy a hablar aquí! ¿Dónde voy a hablar? ¡Olé! Con salsa y todo A ver, a ver Me he cargado la tarde Estaba buenísima y me la he cargado En Madrid ha habido una tormenta de arena El mundo se acaba La versión vegana del ramen kaku Creía que esto era una vagina Bueno, ya tenemos aquí el tantanmen Como era la primera vez han decidido probar el de 400 Yo les he dicho que era más grande Pero... Yo creo que puedo ¡Dios! Es todo un reto ¡Qué bonitos los baberos! Estas manchadas incluso llevando baberos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que es como... ¡Ay, que eres madre mía! Me queda bastante Pero es que... ¿Queréis pillar? Debajo que pilláis ¿Eh? ¡Dentro aquí está! ¡Me quedó! ¡Me quedó! Ya han llegado los mallorquines Nuevo rodaje ¡Vol, no! ¿Qué es cierto? ¡Me censo yo que no vuelvo a me censura sin czyli! ¡Con konwa! ¡Ah,ague o nieve! Se empieza la cena con me Mercadona comprando Qué buena pinta, Miki No hacía buen tiempo Que me dejéis Mágicamente estamos en el X Madrid Y está lloviendo un huevo Pues está guapo en el X Madrid Está húmedo Ya que es forever Ya sí que sí Madre mía Qué pasada Este soy yo un domingo después del jungle Poco pozo Tiene yelmo Para ver el estreno de Jackass 4 Está aquí Kerika también Que van a venir a verlo con nosotros Bueno, estamos esperando a Colors Que bueno, pues llega tarde Es 6.35 y son Y 34 Y 34 Lo siento Colors Se acabó Colors Tío, que el avión venía con retraso Lo siento Solo hay dos personas en toda la sala Viendo Jackass con nosotros Menos mal que nosotros venimos 10 Para llenar la sala Ya hemos salido de ver Jackass 4 Espectacular el semen de cerdo Me ha gustado A mí yo creo que lo que más me mola Es lo de los mimos La parte de Steve Ahora hay que ir a cenar rápido Que tenemos el rodaje en nada Buena Bueno, hora de la cenación Pampo caliente y crema Pasta de arroz ¿Y dónde está mi pollo? Estamos aquí preparando Pero la cámara no hace más que dar por culo ¿Qué? 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 ¡Pues muy buena! Tarde una hostia pero está muy bien No lo hago para pasar A ver ¡Qué chulo de suerte! ¡No! ¡Ah! Es horrible salir de aquí Esa es la fucking artista ¡Qué margen es! ¿Cómo te gustan las salchitas, Chevin? Impresas Error ¡Oh! ¿Qué es salchichillas, eh? ¿Qué es que el chiquillo? ¿Qué es el chiquillo? ¡Ja, ja, 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 ja! En elano, por favor ¡Ah! ¡Hostia! ¡Lo siento en el estómago! ¡Ah! ¡Hostia, puta! ¡Ah! Me suene muy bestia eso ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Los salchichas no son tan jugadas ¡Ja, ja, ja! Y ahora nos la vamos a comer ¡Uuuuuh! Se han producido por todos los culos Ahí venga un tardo lleno de sangre Estamos yendo a grabar al estudio Pues ha quedado bastante Esto en Ebay Cuatro minutos Es que había cola Hola soy Farina y esto es La Food Diana Me he hecho daño Bienvenidos a un nuevo Eili Lloviendo Cuando está lloviendo me tengo que tapar más la cabeza Porque con el agua se nota más lo calvo que estoy No sabemos cómo estamos aquí Estamos aquí en el Bastard Los ha buscado No soy el menor Para clavar Tiene el tiempo de llevarme la compra al jacket Vamos a ir así En el jacket Marina no sabemos dónde está ¡Vamos allá! ¿Me quedan acá, Marina? Del traida ¿La boca? ¿Qué? 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 Me voy a despertar, David. Para que se tenga una cerveza con nosotros. Eso es. ¿Entendamos tú una cerveza? Tío, acabaste de partir el pecho, cabrón. Vete a tomar por el culo, tío. No te preocupes. No, tío, venga. Yo me ocupo de todo, David. Una cervecita. Dentro, dentro. No quiere cerveza, David. Pues cállate en la puta boca, tío. Tú no te preocupes, ¿vale? No. ¡Otra vez, no! Te vuelvo a repetir lo que no he visto ahorita. Lleva atrás, Mickey Mal. Mickey Mal Mal. ¡Buenos días, Farida! ¿En serio me ha disparado? ¿Quieres probarlo, David? ¡Venga, hostia! Ha sido un gracioso. Estamos grabando la escena de los mafiosos. En cámara se ve bastante guay. Ya hemos grabado todos los planos de Tremaine, que hemos sido el director. Plena, ahí abajo, escondida. ¡Jajaja! 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 Vamos a buscar a Farida. El sofá este que está aquí en medio. Pero, Chevy, esto es muy bien. El tabaco algún día se matará, ¡te lo dije! ¡Jajaja! 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 ¡Es difícil! Vamos a hacer un canal de cocina, a ver. ¡Jajaja! 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 Ha pillado demasiado. Colos se iba a ir. ¡Adiós, Colos! ¡Jajaja! ¡Pero no se lo había! La puerta está abierta. Puedes volver siempre que quieras. ¡Pero vete, por favor! ¡Jajaja! 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 ¡Pues se ha ido! ¡Ah! ¡No, no se puede! ¡No! ¡Jajaja! ¡Despidete! ¡Jajaja! 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 ¡Adiós! Estamos probando la cámara de... La Slow Mo Cam. Iba muy mal. Cada vez en todos los rodajes se apagaba. Yo lo he visto bien. La cámara ha fallado justo en el momento, así que igual tienes que repetir. Y entonces lo que se me ocurrió a mí es... Voy a comprar baterías. Porque tengo las mismas baterías desde que compré la cámara. Y por ahora va bien. Por aquí no hemos estado. Vamos allá arriba. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y Farina se va. Aquí tenemos el río. ¿Alla es por donde nos ven el río? Sí. Aquí es donde se grabó el inicio de Freakish Life, la peli. Ahí hay algo abandonado. Un depósito de agua, no sé qué es esto. Iberdrola. Pero vamos a ver, ¿no? Qué mal rollo. Hay una puerta. Estamos dentro. Paneles de estos de electricidad. Tiene parte de arriba. Qué guapo. Vamos a venir a jugar. Estoy aquí arriba. No hay problema. No hay problema. Estabas perdido en un sitio muy guay. Ah, estás grabando. Sí. Ah, qué cosa. Palacio de la prensa. Ya estamos dentro. Y... A mí no se me ve, pero... Y ahora... Perfecto. Gracias. Y ahora... ¡Estupendo! ¡Dentro intro! ¿Qué es eso, Farina? ¡Una intro! ¡Dentro! ¡Dentro intro! ¡Dentro intro! Ya está, se acabó. Deja de grabarme la cola. ¿Qué está pasando, tío? Y esto? No estoy haciendo nada, tío. Se ha acabado la discoteca. Quiero que me meten una lengua de vaca por el recto. Soy un perro. Que se me cae la nariz si me río. Que la sujeto cae, que la sujeto cae. Ahí se le tiene que comer el culo. Te acarició un asterisco. Que lo haces... Hay que estimularlo. Que te coma el culo, hazme caso. Te lo vas a gozar y luego vas a querer comérselo tú a ella. Se va a dejar de ser vegano después de que coman el culo. Hola, ¿qué tal? Soy el de antes comérselo el culo. Ni bajo los pantalones nos comemos el culo ahora todos. Me ha mirado muy perro. ¡Dentro intro! Más polémico que Kendrick en control. Life is pain, no pain, no gain. Nunca quise ser el otro. ¡Aaah! Fuera intro. ¿Y lo hizo? Ahí ya está. Me duele la cara de tanto ruir que no puedo más. Hay que reír. Hoy estamos aquí, Chevy y yo, en la Amazonia. Como no... Estoy fatal. Y es una mierda. Son muy bonitas. Cervezas, Chuy, aquí hay cerveza. Es la última compra. Estos que dan gusto, ¿eh? Ponme en Confused. ¿Estáis sabiendo? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en mi coche? Estamos casados. Pero Chevy. Si saco un tres, juego a los dardos con mi pie. ¡Joder! ¡Joder! Y aquí. Hidalgo en el centro. Chupito. Y tres tragos. ¿Me lo queda? Es así. Es así solo. Dos fuera y uno dentro. Vale, pues seis tragos y un chupito. Sí. Sí. Ojo, ojo, ojo. ¡Dios! Estoy yendo al estudio de tatuajes Gotham Tattoo Madrid, que está en Majalahonda. Galán Tattoo. Se dedica a hacer tatus de anime. Antes era muy seguidor de mi contenido, que le había dado muy buenos momentos. Hombre, que lo que sea te pago. Me dijo que era como una forma de devolverme. Todas las risas que le había dado yo y todo eso. La Virgen. El mejor anime de todos. Es aquí. No me he perdido. El estudio es muy bonito. Vamos a sufrir, supongo. Joder, que bien está quedando, coño. Estamos aquí comiendo. El perrito también. Estáis comiendo todos muy sanos. Yo no sería capaz. Esta es, seguramente, la mejor cabina de tatuaje de la puta historia. Las Nintendo 64. Con los premios. Con todas las figuras que debe haber cada una por lo menos. Todas las paredes. Tío, hay que tener muchísima pasta, ¿eh? Y a ver cuándo hacemos otro. Cara. Cagura. Cruz. Muerde la joda. Cara. Todo cagura. Pues hay que diseñar tu cagura. Che, yo piso una queca. Deja de pisar cacas, Che. No para de pisar cacas. Que no es caca. 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 Guau, 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 guau. Ramen cagura, cabeza. Oh. Hola. Empiezan las giosas. La giosada, Che. Está estupeado. Pero la caca se desata. Parece que siempre estamos comiéndonos de ellos. ¿Cómo celebraba Jesús las cosas? Pues la última cena, el vino... Muriendo. Tu vas a estupe los fines. ¡Claro! Y tú, ¿qué, Juanita? ¡No pierdas cosas! ¡Joder! La mentira. Es aún mejor. Vaya revalo. Pero, ¿cómo tienes tanta fuerza? El sol, papa. Disfruta del sol. Paseando al padre. Abrígate, que después te quejas y luego al hospital. Me he cagado. Siempre igual. Voy a botar... No es igual. Abrígate. ¡Uuuuah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Hoy estamos con Pdj. Con los limones que tenemos en Murcia. Es que... Con esto pues, co a los tacos. Estamos en el McLaren. Muy guay. Nunca había estado por dentro y la verdad que... Ha venido por ahí. ¡Oh, Buongiorno! Maquecosa. Hacen nachos con queso y... Verón y está bien. Con la jornada de hoy. ¡Esa es! hoy estamos aquí con el tito villa a volar el dron harán dos grados vaya hemos traído nuestras sillitas son súper buenas en un segundo la desmonta con la mierda con el susto he pisado yo joder he vuelto a pisar otra mierda joder he vuelto a pisar la mierda ya no te elijo a ti ya ah ha estado bien hace frío y mucho viento adiós caballos nos vamos así un momento de pánico mil piezas de domino la jota y la e todo malo marina ya estaba aquí no no lo entiendo yo alucino con la gente que hace estas mierdas es una pasada o sea ya me parecía complicado antes ahora que lo he probado otro pasatiempo absurdo que pasa a la estantería es una mierda joder 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 bien joder 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 dentro de lo que cabe no se me da mal hacer el fuego donde estaba el fuego esta mejor fuego que donde que Estas son las latas buenas y estas son las latas de mierda que todavía nos quedan. Ahora del revuelvo. ¡Qué guapo! ¡Dale, ma! ¡Qué guapo! ¡Estoy harto de mojarse! ¡Uf! Esta es la de Fada que he patrullado, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Toma ya! ¡Me he pillado! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué eso es! ¡Qué eso es! ¡Ahora! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡En el ano! ¡Le da en el ano! ¡Ah! ¡Le da en el ano! ¡Le da en la cabeza! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me he conseguido reavivar el fuego! ¡Wooow! ¡Ah! ¡Duele mucho! ¡Ya no, 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 no! ¡Qué tal que duele! ¡Mallee! 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 Podríamos haber pensado de hacerlo fuera ¡Me han dado! ¡Me he dado! ¡Me he dado! ¡Tres! ¡Uy! ¡Eso, eh! ¡1! ¡Ten! ¡Guay, no! ¡Meл centre baja! ¡Me llamo caídalo! ¡Ay! ¡Due le pierdo me pegado a una ostia! ¡Increíble! ¡Eso que se creíble! ¡Ya lo aporte! Fumar es malo Y hoy lo vamos a demostrar Es muy malo Casi La vida No Hostia Mierda, lo tenía que haber cogido Me encanta disparar a Chevy Ya, tío, me cago en saldidor ¡Guaya! ¡Ay, tú! ¿Cómo me he perdido a aquí? Dame la mea a gusto Dame la mea a gusto, aquí nos quedamos ¿Sabes? Chevi tiene aquí ¡Qué rico! Es hora de... Por primera vez estamos en el montadito sin tomar alcohol ¡Este zumito! Bueno, Iker, ¿y qué tienes que decir sobre qué te coman el culo, Iker? Sí, yo creo que sí Y en unos días quitan la mascarilla ya Después de dos años ¡Centro, In! Para costurero, tío Voy a comprarle un regalito ¡Ah, mío! Es el cumple de Chevy El agujero de bala ¡China, ven! ¡Cógelo con la boca! ¡Felicita, Chevy! ¡Pasa, guapa! Si fuera un perro, te follaba ¡Ah! ¡Me he quemado, tío! ¡Ah! ¡Ay, coca! ¡Fuck you! ¡Docci! ¡Docicita! Encima te hago recogerlo Es un buen bocado ¡Más duro la nariz! ¡No me gusta! A iluminar la cueva ¡Joder, cumpleaños, Chevy! Me lo voy a meter por el halo ¡Es un detalle! ¡Eso es! Bueno, mira el precio, pero no ¡Ya está bien! ¡Que no me gusta más! ¡Pero no me gusta más! ¡Ahhh! ¡Sí, Chevy! ¡Muchas gracias por dejarme salir ahí! ¡A ver, ver! ¡A ver, ver! ¡Sí, Cope! ¡Magneto, estás echando la ciudad! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tocalla! ¡No, no, no! ¡Lo ha tocado, lo ha tocado! ¡Creo que lo ha tocado! ¡No puedo dormir aquí! ¡China, por favor, ayúdame! Hoy estamos aquí con Sergio ¿Dice? Y estamos en Toledo El convento de San Pablo Pero muy chulo, ¿sabes? En plan, da mal rollito cuando entras por aquí Así es, si no, joder Vamos a ver más cosas Nos hemos acoplado a un grupo turístico ¡Joder! Los carteros aquí tienen que estar hasta la puerta La plaza de Pedover ¡Buah! Mira esa puerta ahí ¡Qué guay! ¡Qué despado! Mira, el guantelete este de Sauron ¡Oh, que la tuviera dinero! Las calles son muy estrechas Exposición de brujas ¡Uuuh! ¡Gentes del bosque! ¡Qué movida, eh! ¡No la mocha, eh! ¡Dragones! ¡Mita escorpión, mitad serpiente! ¡Madre mía! Y esto será la corona de espinas, eh Un consolador de la época ¡What the fuck! ¡Vaya pollote! ¡Un dragón polla! ¡Un gato felatío! ¡Consolador de viaje! ¡Pequeño, lo jodioso! Muy chula, parecía entrar en cuarto milenio ¡Canteo, eh! La catedral de Toledo ¡Qué pasote, tío! Un río en mitad de la plaza Hay que venir más a Toledo, eh ¡Muy bien! Me ha pillado el pie Me ha pillado el pie de verdad Hemos llegado a un río enorme Grabar una escena chula ¡Uuuh! Aquí la gente hace caca, tío Una prueba que fuera corriendo por aquí A ver quién llega al final He encontrado la plaza de Andake ¡Andake! Estamos reventados Un tren Más espadas El menú del día más barato eran 17 euros Por lo cual Con la barba ¡Qué pasada! ¡Qué puta pasada! ¡Qué guay! Pasa el río ¡Da ver, tío! ¡Guau, tío! Es que mira Gracias por traerme aquí, Sergio Madre mía, mola mucho, eh ¡The fuck, bro! ¡Guau, mira qué pedazos y luro! Se podrá llegar ahí haciendo parcura ¡Ay, qué guay! Me ha molado mucho Estamos en la montaña ¿Quién diría que a pocos días de que empiece mayo Estarían las montañas de Madrid? Es un coche que tiene más de 30 años Está formando una caravana detrás Y hemos venido aquí para seguir grabando el videoclip Que ya os enseñamos una parte Que estuvimos grabando también en la sierra Pero no había nieve Estamos en la nieve Para cruzar hay que pulsar el botón ¡Joder! Mira Un caminito Está frío Hay que grabar, hay que grabar ¡Me he caído, tío! Donde tú veas Tengo frío Esto es patada voladora en la nieve Parte 1 Se me metió por los cañumbos ¡Ay, se me metió de verdad! ¡Bomba! ¡Qué guapo! Si te pones de abajo Yo creo que esto ¡Holo! ¡Quita! ¡Buah! ¡Ya! ¡Badá! 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 Yo tengo los pies ¡Vamos! Terminado por hoy Te veo al otro lado Este es el cochazo que nos ha traído Que ya lo visteis en el otro videoclip Vamos a conocer al ser más feliz de esta casa ¡China! Me echabas de men así Han ido mis padres de viaje Y me han pedido que me quede aquí cuidando a China Me tengo que traer la torre Tú, China, estás muy tirada, ¿eh? ¡Qué tontita eres! Que no sé a dónde vais Pero el running sushi está aquí Vamos para adentro La cinta Eso sí Yo no llego, tío A ver qué tal está Está muy bueno Está bien, está fresa Mira Todo esto aquí lleno como de pósters antiguos Una cabina telefónica Salones privados ¡Qué pasada, tío! Tiene aquí todo súper bonito ¡Belísimo! Estoy describiado, tío Yo no sé ni dónde estoy ¡Qué raro estar sin mascarilla en un centro comercial! Cada vez estamos en montaditos sin tomar el puerto ¡Ah! 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 Me ha valido más Lo siento Me has pedido que te despierta Sí, sí, sí Son órdenes Hoy estoy triste ¡Y tarde días! Estamos sobrios Y tenemos mucha hambre Pues hemos venido hoy a la arena Sports Está muy chulo Hay un torneo del TPT Nos hemos sentado aquí por la cara ¿No? Yo es que no sé qué vas a jugar ¿Dónde está Ibai? Lo hemos visto Ya estamos en el cumpleaños de K ¡Felicidades! Bienvenidos a cumpleaños de K parte 1 Este es el daily parte 1 del cumpleaños de K Espero que sea el chocolate No, realmente hemos cogido una bolsa Para que no lo llevan en la mano ¡Es muy vegano! ¡Es una taza de riquito! Bueno, pues a ti que no... Que no te pongas Y que sepas que es una eco box Es muy vegano Los regalos a Che ¡Qué guay! ¡Un brócoli! ¡Es robo! ¡Es robo! Esta me la he hecho Me parecen los juegos de Che Además, los gustos Dentro de recetas veganas Nosotros nos han traído otra carnívora ¿Estás comiendo una vaca también? ¡Esto muy rico! ¡Esto es eso! ¡Has vivido muy tranquilo! ¡Estás muy tranquilo! ¡Me has pegado el COVID con el dedo! ¡Bienvenidos al cumpleaños de K parte 7! ¡Solo de aire! ¡Muchasísimas! 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 ¡Qué susto! ¡Pollo! Y parece pollo, pero no es pollo ¡Sí, vegano! ¡Cerdo agridulce, pero que no es cerdo! ¡Ah! 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 ¡Está muy buena! Hoy estamos aquí con Sergio En la mina En la mina Vamos a hacer barbacoa ¿Es verdad si sale de viaje esto? No En algún momento comeremos ¡Ah! Viene el bottle flip con el dedo de lío Bueno, tiene pinta de que se ha hecho Está muy buena, sí Nos hemos venido al McLaren Y estamos aquí Vendamos por estar solitos Por estar solitos Ya tenías que joder la escena Ve al baño Dale a la bomba Del baño de pie ¡Ey! Por favor, por una vez Que se puede brindar todos ¡Wow! Este sitio es muy fijo Y el cóctel vale muy caro Y Iker Iker ha decidido probar uno Que le han dicho que era muy chulo Cuando llegue la cuenta Sí que va a estar picante mi mango Te diría de probarlo Con lo poco que hay Por favor, no lo hagas Estaba bueno Sí, era poco Sí Pero estaba bueno Pues esto es lo que es en sí del sitio ¿Qué has sentido muy incómodo? Yo llego un momento que ya me la subo He venido realmente a ABC Serrano Porque tienen un sitio arcade Con máquinas recreativas Todo lleno de máquinas recreativas Puedes jugar gratis ¡Jodete, cabrón! Qué chulo esto Dios, ¿qué es eso? Es mi escroto Es verdad que es pequeñito Pero es gratis Madre mía Grabar y jugar es muy difícil ¡Vámonos! Está muy guay Yo quiero tener uno de estos Te dije que te quedas Que me están apalizando todo el rato Por favor, caiga ¡Cállate! Lo llamaré Palomita Así no, ella Es un escroto Me he hecho daño Sevi, ¿estás desquiciada? ¡Cala! ¿Para de probar el reloj? Bueno, Chevi va a hacer el juego de silencio Porque son casi las 2 de la mañana Silencio, Chevi No te veía capaz que no has hecho No, estoy jugando, estaba aquí ¡Toma! ¡Si lo que pasó! ¡Sus! ¡Sí sus! Falta otro aquí Por favor ¡Sí sus! ¡Estoy埋 Yay! ¡Toma! Se ha entrado también Sí, sí, sí ¡Sí sus! ¡Sí sus! Más pruebas del juego del silencio He perdido, he perdido Importante que hemos salvado unas cuantas ratas Me está hinchando mazo el dedo ¿Qué es? ¿Es la edad? No No Es la puta marca de la Ute Tupi Bail Está un poquito es que no Es que se mueve Madre mía, qué grande es eso Ni cago en nada ¡Jajajaja! ¡Lifa, tú! Esto ha venido de Ifri ¡Tachán! ¡Qué guapo, tío! Empezó la 3D ¿Qué curro de ellos? Soy el genio de la lámpara Y voy a concederte 3 deseos ¿Cuál quieres que sea el primero? Masaje de próstata Orgasmos múltiples Me quedo con un masaje de próstata ¡Tío! ¡Los amamos! ¡Los amamos múltiples! ¡He ganado! ¡Tu madre! Hoy estoy aquí con China ¡Hola, China! Estamos dando un paseo ¿No te gustan los pedazos palos? ¡Es muy grande! ¡Qué pedazo palos! China ha llegado Y se ha subido a este banco Cuando un daily empieza echando gasolina Es porque nos vamos de viaje Nos vamos a Alicante Madre mía, chaval Así da gusto Ahora, a beber Hora del Moomelman Porque el Jager es muy caro ¡A beber! Esto es Palmerin 2022 ¿Qué tal la cual va? David, no te pongas celoso Por con ir andando hasta el McDonald's Lo hemos pedido E instantáneamente ha salido el ticket Y a los 10 segundos nos han llamado ya O sea, 10 segundos Ha sido increíble O sea ¿Puede ser este el mandor más rápido de toda España? Esto es cocinado De Snoop Ha salido de la cena Tiene muy buena pinta, ¿eh? Estamos aquí de repente ¡Una polla! Una piscina enorme solo para mí Había venido con Chebe A enseñarle el sake En la Amazonia de Alicante Único día que cierra esto ¡Joder! Pues al final Hemos venido a visitar al colonel Sander ¡Bum! Nueva McSpicy Pero ya lo tenemos ¡Dale, calla! Chebi, no puedo apagar el coche ¡Ahí te quedas! ¡Mierda! Tinger Burger Sí, que pica ¿Pica, no? ¡Buah! ¡Mierda, duele que te cagas! Hay un skatepad Mira cómo son las mesas ¡Ah! ¡Pirote! No entrabo Chebe Ni de broma ¡Ah, que se rompe el móvil! Soy más de... El Oceano Atlántico, bro Más Mediterráneo ¡Ja, ja! Cuidado ¡Ja, ja, ja! No me quiero bañar No quiero pasearme por el mar Alicante ha estado bien Nos vamos Hoy estamos en Valencia Vamos a grabar un tema Con Carlitos ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Cómo vas? Ahí hay más estudios que aquí Que de Vox Así te gusta ir a clase ¡Ja, ja, ja! ¡Fan, chan! Esto es lo que le gustan a los chavales Queremos hacer mentiras 2.0 Diez años después ¡Mentira! Soy productor ¡Ja, ja! La tele se ha flipado Y nos llama a tíos violentos Llega Sebastián en sí Me he equivocado Pues ser fotos Es que no lo estoy dando a la vuelta ¡Ja, ja, ja! 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 Estaba desnud ¡Ja, ja, ja! Eso es hacer un buen Batman En el front ¡Esconded a vuestras madres! Llega Sebastián en sí ¡Di que estrellas son temibles! ¡Presión, che! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentiras! ¡Maltrato niños, mato gatos! ¡Mentiras! ¡Ja, ja, ja! ¡Mentiras! La tele se ha flipado Y nos llama a tíos violentos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Somos Orslock ya o...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya temazo! ¡Vay, Carlitos! ¡23 de 2022 Trump! ¡Cloroformo para boomers! ¡Qué gran! ¡Qué crack, tío! Es un kawaii Un abrazo, Carlitos Ya a ver si nos venimos a grabar otro tema por aquí pronto Hoy estamos aquí con el Tito Villa Que está crecido que da miedo, ¿eh? ¡Ay! Casi me mata Yo no me puedo poner moren Porque no tengo piel Mágico Esto es mágico Son ortigas igual que un pantalón corto ¡Mierda, atacan! ¡Atacan! ¡Qué bonito esto! Este sitio es la polla Esto es un Batman en drones Me queda en plan ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué bicho es esto? Vale, vale, está bien ¡Aquí es donde ha chocado! ¡Ja, ja, ja! Me da un cortacésped, te compras un dron... Y lo vas a pasear Hoy, Renji ha venido a Madrid Le espera una sorpresita Lo siento, Renji Ha venido Renji con Javi a Madrid a ver la final de la Champions Lo siento, tenía que hacerla ¡Aaah! 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 Un montón de juegos chinescos Mario 14 Sí, sí, es una batería de móvil ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! 4.5 ¡Aaah! 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 La peli ha sido muy divertida ¡No os van a pagar el incendio! ¡Y os creéis! Tenéis que verla, es muy buena El nuevo EP de Naoki, lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Youtube 40 las bits o... Por supuesto, lo que escuchas es muy violento Hoy hemos inventado una nueva variedad de Virpo Con la cara ¡Aduu! ¡Muy bien! Para mí es una victoria Es un testeo del juego de silencio Eres un héroe, ¿eh? Dos minutos después Hoy estamos aquí con China En la mesa de los tiempos Y hace un calor 39 grados Muy guapo ¡Qué calor que tiene! Lanzamiento de hachas ¡Uy guapo! ¡Uh! Perfecto ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡El deshuevo la dos! ¡Ah! ¡Qué hace, qué hace! ¡No! ¡Qué hace! ¡Muy bien! ¡Es arte! ¿Es arte? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Esto es jamón 2020 ¡Esto es la cerveza! ¿Súper ibérico, súper español? ¡Eso es! Yo le doy un 10 Esto es más ¡Eso es! ¿Dónde estarán? ¡Oh, Dios! Vamos a hacer una cata ¡Va a dar un huevo! ¡Eso es el otro, chevy! ¡Sí, lo explico un poquito! ¡El perro! Pero está muy guapo Descublarle un golpe y quedarle un alado ¡Hostias! Todos han efectuado la defecación ¡Estoy haciendo una olimpia de chaujal! Creo que te has pasado olimpiando un poco A ver dónde me duele Me ha estado muy bien Ay, perder la vista para esto Hoy estamos con Iker Hemos venido de Scouting El buen Squirtin Son las 10 de la mañana Y aún así hace un calor de cagarse Convento Trapense del Aldehuela La zona del Aldehuela Perteneció al Real Monasterio del Escorial Ocupándose por Monjes Jerónimo Desde 1889 Se establece aquí la Orden de Trapa Aquí ya se empieza a ver No tiene pinta de que vayamos a tener muchos problemas aquí ¡Ay, joder! ¡Malditos conejos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te cagas! Esto se ve que lo usan para hacer fiestas Pero la iglesia Mola mucho No adores a Cristo Y esto tiene varias plantas ¡Guau! ¡Dios, pero eso acojo una que flipas, eh! Son vasijas enormes Mira, aquí están todos los bichos Es que suena mucho Pero estas vasijas son acojonantes Esto es alto, eh ¡Guau! ¡Puede subir más! No sé yo si lo más seguro es subir arriba Aquí nada Es muy grande Vamos a ver ¡Dios! ¡Dejadme, bichos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Es un daño que hay encima Es muy rollo bunker, eh Me toca agachar ¡Dios, hay muchos bichos! ¡Son colmenas! Son colmenas, vámonos Son colmenas Están llenas de abejas Todos le estamos viando ¡Dios! ¡Ah! ¡Son búhos! ¡Madre! ¡Son búhos! ¡Me cago de hacerlo, tío! A ver, tienes aquí a tocar esos cojones ¿Por ahí se ha ido? ¡Brave monasterio! Volvemos al túnel del misterio Vamos ¡Dios! Ya está Aquí no hay Es solo ahí Aquí se ven todas ¡Dios! ¡Las escaleras son malísimas! Me da mucho miedo ¡Dios! No, ahí se ha acabado ¡Dios! ¡Qué guapo! Ha estado bien Un buen sitio Yo le doy un 10 Es que nos siguen picando aquí ¡No! ¡Adiós, convento! ¡No! Bueno, Iker ya ha acabado de volar el ron Gasolina y está A 2,21 He echado 30 euros y me ha echado 13,52 litros ¡Hola! ¿No lo venía a comer en tierra burritos? Yo que sé ¡Pum! A ver qué tal ¡Tam! Es que como sabía Está bien, está bien Es como tu puta cabrenda Burrito, un puterrón Es un burritito Es comiendo en el tierra burrito daily 3 El Batman en tierra burrito ¿A santo de qué? ¿Pero es qué? Tenedor Estamos en los 42 ¡Adiós, cuánto tiempo! Me he puesto Marep a un emo Y ahora casi nos multan Adri ya va a montarse Súper que chinga Trae como un kit de viaje Adri va a despertar a Farina De una forma muy especial ¡Farina! ¡Te quiero! ¡Me hagas el nudo cabrón! ¡Me ha despertado, filipota! Adri, ahora trabajo, coño También hay que decir que tremenda polla Como no hace calor Será funbronar Si Toos hace un flip Le doy un beso con lengua No le pienso meterle lengua a Toos ¡No, no, no! Sí, 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 sí No, no, besito con lengua ¡Ven aquí, Chevy! ¡Qué bonito! ¡Ha entrado! ¡Te quiero, Chevy! ¡Ah, me quiero pegar! ¡Chevy, salva que tal! Vamos a ver cuando Tengo angustia Al menos no te vayas sin el lector ¿Ah, el lector? Sí, el lector no tienes que pillar Ah, vale Venga ¡Ah! El control ha llegado Un bovino de parrón No te ha gustado Estaba bueno Estaba rico Ha entrado, ¿no? Y no os olvidéis De jugar con la comida Gastadle una pequeña broma a Farina Aquí tenemos 100 gritas hechas Retoma en pánico Cada vez que veo una grita Como un anillo Lo siento, Farina ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! ¿Sabes qué es lo peor? Que yo quería hacerte esta broma Pero no la hice Porque pensaba que iba a ser muy cruel Imagínate que hará una de verdad Tendría que haberla hecho yo De verdad, ¿eh? ¡Qué mierda! Chevy y yo Estamos viendo La velada de Rang Luzo ha pillado ¡Uuua! Me siento como los youtubers de ahora Mi historia que era ganador Estaba amañado Yo le doy un 10 Hoy estoy en el campo Un nido de ametralladores ¿Qué eres? ¿Por qué tienes esta forma? Lo he encontrado ¿Qué era esto? Aquí estás Madre, madre ¿Y ahora qué? ¡Muélve ya! ¿Pero qué ha sido tan bonito, coño? Una planta que pincha ¡Tah! Así que me ha pinchado, sí Joder, con las puestas arriba Estas No sé dónde me he metido Esto ya es ¿Qué cojones? Estoy perdido Hace calor y me cago Al fin Nos volvemos pa' casa Cheve hace mucho que no prueba el revolvo A ver que te cagas ¡No grites, hijo de silencio! Has perdido, Chevi ¿Puedes con esta mano? ¡A la muñeca! Te dije que no te moví ¡Puta culpa! ¡No, resurgencias, por favor! La alineación no se... Lo has hecho fatal Estoy con el gemelo bueno Gemelo 1 Primer día de res Daily, Chevi Gracias, Toast, por la GoPro ¡Ese! ¡Uh! ¡Qué buenísima! El memorial del Emmy ¡Arm! ¡Es Daniela! ¡Yo estoy dana! ¡YES! ¡Sí! ¡Vamos, que haces que no estés aquí! ¡Tous, te quiero! ¡Esto es Daily! ¡Me da la puta vida! ¡Vamos! 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 ¡Cους! ¡Como todo el chique del piso! ¡Eso es buenísimo! ¡Las típicas revives del reso! Esto se acaba, esto se acaba He descubierto que en este baño estuvo estivo Hoy estamos aquí con John que está un poco... Si sale rojo lo recibe Cheli, si sale negro lo recibe Cheli Negro No me lo puedo creer ¡Bien! Es que está muy dura Yo no he puesto más conmigo ¡No se ha jodido la mierda! ¡Por favor! ¡No se ha jodido la mierda! ¡No se ha jodido! ¡No se ha jodido! ¡Uno! 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 Estamos a 41 grados Y hemos venido al Wilfest 2022 Y aquí tenemos a Jair ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo va? ¿Qué va? Con la bici todavía ¡Tú flip! ¡Ah hermano! De una mano galáctica Guapísima eh Nos vamos a quemar Nos vamos a quemar Me he colado aquí en el escenario Te ayudo con las privas Estaría bien tío Chebis y yo estamos en la zona VIP ¡Horre Bull! ¡Te cagas! Encantado tío ¡WAAA! ¡Que grande tío! Se me acaba de romper el pegado Es muy bonito ahí ¡WAAA! ¡Cómo ha mejorado! Crazy Cranker Dicky's Troyer's tío manguerita style un pollo aquí probando el sonido ha venido Adri al festi aquí de locura mitad ratón mitad serpiente gracias que grande eso es colos wow que pasa todo bien que pasa señor tengo la boca seca que guay correr esto se lleva preparando tres meses para que a esta hora esté la puta luz no está la luz han encendido las luces por fin no 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 se hunde se ha hundido está saliendo otra vez mira como pesa x2 wow lo ha hecho otro día volveremos estamos yendo al runway. Tenemos una sorpresa preparada para los chicos del runway. ¡Puta polla! ¡Ay, más gente! ¡Pasa, Ciel! Hemos llegado al runway. ¡Taki, Jair! ¿Tú eres quien me morará? ¡Ay, va, chaval! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué ilusión, Jair, joder! ¡Jager es bebida de sabio! Tenemos a Nightcrawler por primera vez en el canal. ¡Jager eres mi más mejor! ¡El mío arruino! Porque la noche todavía no ha empezado, todavía es de día, literalmente. ¿Qué tal ha quedado? ¡Muy raro! ¡Pues es para vosotros! ¡Eso es Javi! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca me he hecho una prueba de embarazo! ¡Mamá, no me has pensado! Por vivir la vida, que es corta, hay que vivirla a tope. ¡Eso es! ¡Venga! ¡Mamá, perdóname! ¡Te quiero! ¡Ahí está! ¡Mira, Chevy, tío, como tú! ¡Más patasol! ¡I love you, bro! Hace 10 años nos conocimos en la puerta de una puta Japan Weekend. ¿Sabes qué vamos a hacer una quedada este año? ¡De plaza España! ¡Habrá que ver! ¡Necesito un beso que me resucite! ¡Woo! ¡PODERES DEL UNIVERSO! ¡PODERES DEL UNIVERSO! ¡PAH! ¡PAH! ¡WOOOOOO! ¡PAPA! ¡PAPA NA! ¡TIEMPOOO! ¡PAPA! ¡Oh, oh, yes, oh, yes! ¡Ay, mi mío, qué tantes tienes! ¡Hoy va! ¡Las fabulosas aventuras de la banda! Acabamos de presenciar la polla de Thor. ¡Bienvenidos! ¿Tenéis números? Deja de ser un puto borracho, te queremos. ¡Dile que le quieres! ¡Aaah! ¡Con nosotros! ¡Vámonos! ¡No es un pito para mí! ¡No, pero! ¡Hola, zooplasmas, hipocondríacos y cúmulo de hipopoito monstruos! ¡Sexy pedalefóbicos! ¡Vámonos, vámonos! Cúmulo de hipopoito monstruos. ¡No me he bebido todo lo que tenía que beber! Y bueno, están Farina y Chevy pegando. Chevy ayer estuvo en el preestreno del documental del Rubius. Dark Chevy está aquí. Ya estamos, por fin, en el Kabura. ¿Qué pasa con esto, amigo? ¡Hola! Y yo, cabeza, estás comiendo mucho ramen. Joder, vaya pinta tiene. El mejor diseño de tatu del mundo. Nos vamos a casa. Ya, vente. Un litro de cabeza. Crema de mango con tequinas. No me lo puedo creer. ¡Dios! ¡Dios! ¡Estás pasado bobollón, Kina! Hoy estamos aquí, en la casa de la sierra. ¿Estás desnudiendo? No, pero el huevo lo tengo fuera. No me lo esperaba ni yo, que he estado aquí después de haber visto. ¡Censura más, hijoputa! No, deja de sacarte los huevos. Vamos a jugar a Burn the Festival. El juego es a ver quién la lía más en el festival. Lo que te has metido ha hecho efecto y subir al escenario en pelotas parecía buena idea. Es la carta de Batman. Nos vamos de scouting. ¿Cómo se va al puerto de la Puebla? ¡Perdone! ¡Señor! ¡Perdone! ¿Por dónde se va al molino? ¡Por ahí! ¡Pero es que venimos de allí! Hemos venido a lo alto. ¡Wow! El dron se está poniendo perrísimo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cariño! ¡Ja, ja, ja! Vamos a otro lado. Hemos llegado a Puebla de la Sierra, que está lleno de esculturas. Viento de la Sierra, bajo el arco. Podría llamarse perfectamente Caballete. Está hecha con picos, toros siameses. Parece la mesa de la abuela de Farín. Toda esta entrada está llena de esculturas. Burka. Pixar rural. Minotauro. ¡Ay, vaya! ¡Vámonos! ¡Que me vienen a picar, hijos de puta! ¡A mí también! No. Están aquí viendo arte y nosotros aprovechándolo para hacer el mejor. Está mola mucho. Si miras hacia arriba, mola. ¡Wow! Mira el plano de acá por el puente. ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Este sitio es súper bonito. ¡Wow! ¡Increíble! Parece de película. ¡Más esculturas! Si no tienes una casa así, en este estado, no es un pueblo. Un bar muy cuqui aquí montado en la plaza. Calan estos dos euros. ¡Qué es lo que nos queda! Por 40 dailies de hoy. La calle más estrechita. Dios, da hasta miedo pasar, ¿eh? Igual de que están montando aquí la fiesta. ¡Hombre, no! La bota de Cris, del último día de las fiestas. Preciosa. El antiguo lavadero. Nos van a... Un águila de madera. Esta es muy chula. Todas donadas por autores. Más pueblos deberían hacer esto. Es increíble. Son la hostia de majos todos. Bueno, hemos llegado a la laguna de Salmoral de Pradena del Rincón. Esto es para que no puedan entrar las vacas, supongo. ¿Te parece que es el árbol de los amores del pueblo? Mola mucho el mirador. Cuidado, vienen los patógenos. Aquí hay un catálogo de pollas. Digo, de piedras. Un micatálogo. Un museo al aire libre. Bueno, pues ya está. Hemos acabado por hoy. ¿Dónde está Dios? Hora del Jagger. No creo que ibas a chocar. Ostras, está buenísimo. ¿A que sí? Qué hijo de puta. Esa es la cena súper vegana. Hombre, no, todavía no. ¡No! Estamos jugando un juego de... ¿Quién es Óscar? ¡Estos muertos! ¡He ganado en la primera partida que juego! Extinción. No me lo puedo creer. ¡Síiii! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Ya está? ¡Ja, ja, ja! Extinción. Allá vamos. Allá vamos. Que fabrica el canalón de avenida. ¿Quién, en su sano juicio, a las ocho de la mañana, va a decir... ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Vegano! ¡Ni me ha ido! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Mua mogollón! Hemos llegado a la ermita. ¿Está cerrado? También tenemos el cementerio. Adelante. El inicio de una casa de terrores. Tiene tumbas muy antiguas, como esta. Hemos venido al Plaza Norte 2. Voy a ir al Dunkin. ¡Dios! Un café solo. Pero muy solo. O sea... Sí, de hecho, así. ¡Ojo! Yo le doy un 10. Por favor, ni termina la casilla. ¿Qué pasó tú? Este cocin también está pues. Nos hemos venido al TGV. Tiene aquí máquina recreativa. ¡Perfecto! ¡Buah! Tiene aquí máquina recreativa. ¿Qué tal estarán las veganas? Muy buenas. Brutales. Ha mejorado. Hoy viene Renji a Madrid. Yo quitando que llevo aquí 40 minutos. Con el Jägger a tope. Me pasa hoy, lo he cargado demasiado. Esto es una puta pasada. Y el cojín también, eh. Tipo, Renji. Versus Trous. ¡Qué hijo puta! ¡Boom! Orgullo de la casa. A mi vale, he sido. Estamos bien. Bueno, entramos, bro. De... otra. Yo nunca he probado mis propios fluidos. Supetemos este bebal. Supetemos este bebal. ¡Eso es! Quiere probar el revolto. ¡Tío! Ahora sí. No te has quejado en nada, eh. No. Que tampoco es para tanto, Luz. Es que no quieres salir de la paz, tío. ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ah! La noche se ha vuelto muy rara. El sofá se ha venido abajo. Está literalmente en el suelo. El cliente está ahí diciendo que está pasando. La lámpara se ha roto. Y... Cris está haciendo presión. Luego dicen que las experiencias bizarras no existen. Esto lo he inventado. Estamos intentando ver cómo podemos apañar. ¡Se ha funcionado! Aguantará un poquito más. Un mojito de marbella. Un mojito de marbella. Un mojito de marbella. Un mojito de marbella. Parece una tercera. Sí. El bebé. Ah, bebé. Y hemos venido al runway. Salido de fiesta cuando hay sol todavía es como... ¡Wow! Te va molando. Esta placa de los 100 metros... Está guapísimo el sitio, tío. Mojitos en 30 segundos. Me curro a las 5 de la tarde. Y estamos hasta las 1 y media, más o menos. Aparece el pibe por la calle corriendo desnudo. Se enganchó a una alcantarilla. Se cagó encima y llenó las paredes de mierda. Fue increíble. Yo nunca me he teñido el pelo. ¡Postones! Aquí con canarios. Carazo, coño. ¡Muchas gracias, tío! Claro, tío, que es menos. Bizarro. Joder, estoy borracho. Estamos en los Bajos Gargüelles. Y todavía es de día. Y sin gente. Esto es como una perspectiva extraña. Chevy va a pinchar en el Gatuperio. Qué temazo este, ¿no? Campeando al counter. ¡Míralo! ¡Ahoras gracias! Con Diego. Con Dana. Dana, banana. Ellos inventaron el tiempo. ¿Hasta para qué? Qué guapa, del Resum. Qué guay. Son los prototipos de púas para un grupo. Aniston. Este es Chevy, pero hace muchos años. Es Chevy joven. Igual que tú. Que no. Así, sí. Así se piden las cosas. Ja, ja, ja. Me enojo muy bueno. Yo era fan vuestro. Y ahora me emborracho con vosotros. Un castigo. El mejor castigo otra historia. Qué grande. Vale, Chefs. Se lo ha previsto. Hombre. Tío, me lo conozco. Vámonos, Mickey David. Hola, hola. Muy bien. Es más vasto que un bocata chafas. Es hora de preparar el cachopo. Esto sería un instrumento de tortura horrible. Esto es precioso. Cachopo de barrio. El primer bebé. Está perfecto. Avísadme, os cocino. Estamos en un mercadillo medieval. Por ahora parece un mercadillo. Normal. Bueno, ya han llegado Diego y Dana. Yo vengo a controlar más anillos. Rosquillas fritas. Por ahora no he visto mucha cosa medieval, eh. No hay nada como el terreno para pasar el invierno del mediano. Muchas gracias, eh. Gustos artesanos, muñecos. Tenemos aquí 14 sabores. Voy a probar este de ajo. Ese es el más fuerte de los sabores. Madre mía. Buah, qué de chuches. Uno de estos. Qué dulce eres, no? Acuñamos monedas como se hacía antiguamente. Ya es muy simple. Tiene que elegir entre dos dibujitos de los que hay en el cártel. Tu monita cuñada de Harley y de Micho por un lado. Muchas gracias. El perro ha dicho pancho. Esto es muy medieval. Todo esto lo haces tú. A esto me dedico. Pero esto no es nada, eh. Esto no es nada. No es nada. La silla es medieval, eh. Esto sí que es medieval. Nos pones cuatro mojitos. Salud, salud. No es muy medieval, pero tienen mojitos muy ricos. Sí, sí. Delicioso que va, artesano. De cero, no? Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. ¡Cuánto tiempo, por fin! ¿Qué pasa, tío? Me has encantado. Me has encantado. Es la sisa mítica. No es sisa, me es Sergio. Algo ha pasado, tío. Es hora de beber y luego barbacoa. Yo tengo rapes. Se han metido todos a la piscina. Al final de lo tonto. Yo no me quiero bañar. Que lo he hecho muy bien. Ese es bizarro, sabe el baje. Dios. El ha planchado, eh. Verano inaugurado. Todo fue a la piscina, hasta luego verano. Quiere matar a Esebizar. Esebizar salvaje. Socorro. Ya está. Buen combate. ¿Qué eres el puto amo? Yo. La barbacoa. Empieza la barbacoa. Yeah. Ha pillado. Se ha hecho. Chorizo pillado, del bueno. No puedes pasar. Ahí. Fuck. Vale, vale, Esebizar. Lo siento. Perfecto, eh. Me gusta. Yo nunca he besado a alguien en un submarino. Tenemos quedada el 1 de octubre. Se casa mi hermano. Su hermano se casa justo ese día. Ya, que retrasa la bola. Lleva esta foto para los niños. Desde chicas menores hasta borracheras increíbles. Bienvenidos a Doctops. Estos son los 6 momentos más embarazosos de Farina. Escaves. Recipo. Huele mucho. Ha sido recíproco. Está viniendo Chevi. Y voy a asustarlo. No me lo esperaba para nada. Así te despiertas. Una barbacoa en casa de Diego y Dana. Otra más. Camino número 2. Por aquí hay otro lado. No hay mucho más. Adiós, sitio extraño. Hola. Señor del fuego. Podéis comprar más, eh. Ay, Dios, pero qué corre tan grande. El perro tiene ahí su mini barbacoa. Dos chorizos parrilleros. Oh, sí. Ah, sí, ah, sí, ah, sí. La carne está triste. Su pena actual es tu alegría posterior. Oh, sí. El cabeza de cartel. ¿Eres experto en barbacoas? Eso dicen. Eres experto en barbacoas. ¿Eres experto en trading? Un poquito. Eres experto en trading. Parece hecha por los niños, pero... Hoy nos ha traído una serie de salsas picantes. Esa es para la prueba de destroyer. Esta es prueba de destroyer. Si no duele cuando cagas es que no has comido lo que tenías que comer. Muy rica. Esto no está hecho. Esto está perfecto. Si no lo puedes perseguir por el campo es que lo has hecho demasiado. Voy a dar divapida. Una vidria. Sandía con alcohol. Shake it baby. Un poquito fuerte. Está un poquito tu pu. Tú proba tu pu. Pero está fuerte. Esto está tóxico. Madel. Empieza la fiesta del mojito. ¿Eres experto en mojitos? Sí. Eres experto en mojitos. Está buenísimo. Cristina con mojitos. Hoy hemos sido niños por un día. Al mes te paga bien. ¡Una polla! No, no, no. Estamos jugando amigos de mierda. ¿Quién de nosotros es en realidad un robot? Tres. Se habías ganado. Bebería emborracharte. Eres un amigo de mierda. Pedro. Me ves dos veces y ganas una vez la corona. Y porque no hay más manos. Se había vuelto a ganar. Fui a vuestra puta casa y los dios igual. Tienes un amigo de mierda. Diego no tiene ni una casa. Vámonos que ya es tarde. Se acabó. Llevo los moñitos de putillas. ¿Qué ha sonado tú? ¿Y ahora cómo sale de aquí? Está muy guapo. Pedazo de cochazo. Chicos, chicos, DNI. No, sin zapatos no puedo entrar. No dice mi compañero, ¿ah? Qué mejor me ha descansado el curro que en el Broadway. A beber. Madre mía, Ale. No, no puedo tomar una cerveza. Vine con Paula y con Ibra. Estamos aquí a top. Aquí tenemos a Yair. El sitio de los atmos. Vaya mojito. Porro, güey. El Alexander. Ponad los dedos. Tiene que tocar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, no! Todos nosotros. Mi primer chupito. Os quiero, guapos. Pero sí. Déjenme lo bueno. No me ha gustado la cerveza. No le gusta. Big mango. No está tan mala. ¡A ver, ve! La única que ha salido. Déjenme lo bueno y déjenme lo malo. Hoy estamos con los dos. ¡No se la hay a ir! ¿Qué haces con una Coca-Cola? Que me ha hecho un regalito. Es una edición especial de Jagermeister que cambia de color con el frío. Como te quiero. ¡Oh, yeah! Yo creo que está bien. Tío, qué ganas tenía de esta camiseta. Está muy guapo. ¡Ah! ¡Dios, qué susto! ¡Me cago en su dios! Hoy estamos con Farina. Es enfermero. ¿Eres enfermero? Soy enfermero. Eres enfermero. Es enfermero. El chupiterio va a tomarnos un gatito. ¿Un gatito? Un gatito. Un gatito. Un gatito. Hemos venido al Bastard. Encantado. Es mucho. Por vosotros, chicos. Por ti y por él. Por ti y por él. Está muy bueno. Muy bien. Hemos venido a los dardos. No sé cómo va esto. Ay, ni puta idea. 301. ¿Quién ganará? Eso es. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. No lo siento, creía que iba a poder. Eres un santo. Esas es, el bebé. Va a estar siempre. Pero bueno. Miguelitos de la roda. Miguelitos de la roda. Esto se llama castigo señores. Castigo. Vamos bien, a ti Eso es Vamos a seguir a pedir Al que le ha gustado ser castigado Vale Tengo que cuidar los dientes Soy dentista, papá, soy dentista Los vengativos Johnny dos quices Los pasos prohibidos Ahora me estás embarzado Vamos a meterlo Está al ladito Está muy cerquita Me le va a ser de pensar Tercera ¿En serio? La tenemos La tenemos La tenemos Las seis de la mañana Está guapísimo Una fabada de las seis de la mañana Gracias al rock Yo estoy en Murcia Madre mía Tenemos aquí a Tess La casa de los tie... ¿Por qué no se ha invitado Gemma? Bueno, he hecho Cuatro, señales Me cago con mi Muerto ¿Cómo no? ¡Yo quiero beber! Y por la Virgen de Lobroño Sí, sí, es Murcia ¡Todos caracoles! ¡Todos caracoles! ¿Y yo, Juan? La fiesta ha comenzado ¡Ven, mira de puta! Mango Uno Es más fuerte Es más bueno Está buenísimo Estos son chupitos de tiritas Falta uno, lo siento Nani Concedido Corto, corto, corto Quillo, quillo Quillo, que llevo seis Y todo así Hacho, mira, se me está cayendo la u Me estoy desrozando No he visto cómo me subía aquí ¡Oba! ¡Y una! ¡Y guardiaco! ¡Eviva! Ahora hay que poner a... Nos vamos de fiesta Dice liquidación toda a seis euros Todo, absolutamente ¡Pero todo, eh! ¡Uy, que me como esta blanda! ¡Yo! ¡Dios mío! ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos hemos metido? ¡El irlandés errante! ¡Uy, que me cae! ¡Guau! ¡Guau! El baño parece una mazmorra, de verdad Granizado con alcohol Brindemos Llega la ronda dentro ¡La convivencia de Murcio! ¡Tos carapolles! ¡Tos carapolles! ¡Tos carapolles! Más chupito ¡Tos carapolles! ¡A beber! Yo no sé cómo seguimos vivos Después de mucho tiempo he visto el mar Y hace que vino grave Estamos en una discoteca Nos han dicho que Rubius está arriba Estamos en una terraza en medio del puerto No encuentro a nadie, me he perdido Este sitio es para hacer hijos Gracias por haberme invitado Las cinco de la mañana Me han dejado cerrados a dormir Anoche se fue muy de manos Estaba jugando fuerte No sabía el calor que hace aquí ¡Vale, ha acabado! ¡Ahora no quiero estar! ¡Veos! ¡Yeeeh! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Ya lo que llevas la pientita toda! ¡Uuu! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Está chupando! ¡Tiene buena pinta! ¡Es normal que salga tan pinta! ¡¿Es normal que salga tan pinta? ¡¿Tengo que va a dar su? 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 ¡Hija! 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 Ay, que estás muy mojada. Hoy estamos aquí, en el runway. A ver, qué camisa tan guapa tiene. Gracias, Jair. Hot shit challenge. Dice que es una muerte esto. Carolina Reaper. Próbalo. Tú solo pruébalo. Luego estáis el ojo. Vais a mañana. Ya. Pica, ¿eh? Ese picante queda hipo. Pica, pica, pica. Pico de pica. ¿Qué? Joder. Estoy mirando. ¿Me quieres probar tú? Hostia, tú. Agua. Esto es demasiado, ¿eh? Sí, vamos, vamos. Bueno, dame, chabrón. Va a vomitar. Ahí vomito. Por el runway. Salud. Mi loco. Voy a traborodaje de Distroyes y hay que estar a tope. Nos vemos. Hoy estamos en el aeropuerto. Y aquí llega Sir Mickey Jim. No me podías hacer andar más. ¿Qué pasa, Mickey? Y a Gemma, que todavía no dormimos, súper sola. Empieza día de rodaje. Bueno, ya ha venido Chevy. Por fin. Es un clásico, no dormir y venir pronto. Vamos a venir al mítico VIPs a desayunar. Antes en todos los rodajes de Distroyes veníamos antes al VIPs a desayunar. O sea, esto ya para mí es una cena. Yo, mira, yo más sano. Tiene pinta de... No, tú, que me ha flotado. No, tío, no me crees que no soy tan solo. Todavía no podemos grabar porque somos solores. ¿Cómo hacen los del Kepak para que han lo pegado? Porque yo sé hacer... Miki va a probar el haza por fin. Miki va a probar el haza por fin. ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡Has dado con el Jager! ¡Está malísimo! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué gordita está, china! ¿Por qué he hecho eso? Estas sachichas tienen que pillar. ¿Tienen que pillar? Sí. ¡Pillar! Tío, no quiero pillar. ¡Pillar! Para que sepan bien. ¡Bua! ¡Joder, sí que se han pillado! Van a salir buenísimos. La fiesta de las salchichas. ¡Joder, macho! ¡Aaah! ¡Qué maldón! ¡Todo de la pelota! ¡Aaah! ¡Toma, coja copa! ¡Increíble! ¡Esto increíble! ¡Proban! ¡Que sois piratas ahora, eso lo he dicho! ¡No duele! ¡Oh, dio! ¡Vaya prísim! ¡Son novios, son novio! ¡Sono de la pelota! H 소�пíris vena h a mi salpícalo se ha acabado de ocurrir un cuádr locally X-Men hola, chévi ¿es los varina? nada ¿es el desastre? lo juro ¿es el desastre? bueno, hemos venido al estudio a grabar parte de la razón 100 ¿tiene un objeto en la mano que no puedo enseñar? por fin tenemos la razón 100 ¿recordaréis que en el daily estábamos aquí grabando esta escena con Iker, con Kas y algunas cosas nos las pudimos grabar y lo estábamos terminando de trabajar es fabísimo intento recrear como si te dieras cut La verdad es que le hace un poquito de calor Muchas gracias amigo, te lo agradezco Tiro con rebote ¿Todo? Ha estallado Colo se está durmiendo Así que vamos a despertar Uno que no me voy a despegar, pero cuatro Lo peor de todo es que esto es lo primero que voy a despertarme Está gustísimo, mira que feliz está Estoy a gustísimo Está muy feliz No, no, no Hostia, ha quedado muy guapo No sé qué coño es, bro Ha quedado guapísimo No te empatas A pillar Viva el medio ambiente Filetes de lomo familiar Así que tienen que pillar modo familiar Eso es Te he salvado Esconde eso, que no lo veían las chicas Bienvenido a la casa de los sueños Hijo Ah sí, mira, me recuerda cuando Soy tu feto Cuando le cogí de pequeñito Tío, tienes huevos de abuelo, tío Tienes huevos de sangre Como un llamador, colega Como un llamador Madre mía ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Lo ha dado! ¡Holo! Vamos a ver si consigue Miki acertar el anillo de Che ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Los polajes! ¡Aquí, aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Que se le ha dado el anillo, chaval! ¡Tanme ahí fucking sol! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Le ha dado! ¡No, no, no, no! ¡Mira cómo tiene! ¡Jajaja! Va a doy que te cagas, pero suele ser ruido ¡Jajaja! ¡Le ha dado! ¡Jajaja! ¡Mire coña que Miki me da! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Coño! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esto está tremendo. Un viaje de 5 sobre 5 y de 10 sobre 14. Estamos en Arguelles. ¡Qué grande Moriarty! ¡Hoy tenemos dos ciclados! ¿Quién ganada? ¡Nikihim! ¡Es él! ¡Hemos venido a casa! ¡Me pido ejercicio! ¡Como distrae esto que pasa! ¡Mirad qué máquina tiene! ¡El castigo de Orko a Wai! ¡Orko, gracias por educarme de esta manera! ¡Con el orko y su castigo! ¡Qué bien, eh! ¡Qué cosa! ¡Miki, como vas tan sexy hoy! ¡Porque hay que ser sexy! ¡Qué ilusión que haya venido, coño! Ahora aquí tenemos a novia David. Queda muy bien. Pareces un poco rubio. ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡A ver! Esto es muy borracho. Huey así de perro. Te pego yo. Joder. Te pones calazo y te hago yo así. Se pega al centro y marco toda la respiración. Lo siento. Le quiero muchísimo. Si estamos en el Penrith, soy un pollasauri. Es una gestoría marca ACME. El Madrid Madrid no me deja entrar. Madre mía, qué desfase fue anoche. Ha llegado Ifrit. ¿Qué pasa? Ha traído un regalito. Se llama Hidralisco. Puto miedo. Es colorioso, vamos a morir. No, tú sí, no, eh, que, que... Ifrit ha venido a ayudarnos con el rodaje de Destroyers porque ha fabricado una cosa que no podemos decir todavía. Artificiero loco. Esto es inseguramente seguro. Ahí subió un poquito de sangre. Buongiorno. Estoy en la mierda. Tengo muchas lagunas. Estoy en la mierda. Venga, te pones ya, lo haces y se acabó. Vale. El rodaje ha terminado. Era hora, hombre. Mira Farid. Es que tengo mucha resaca, chicos. Es que no lo hemos pasado muy bien. Tengo que decir que es un rodaje que no lo hemos pasado muy bien. Muy bonito este. Miki se va, te voy a echar mucho de menos. Yo también lo voy a echar de menos. Yo te saldé, eh. Bueno, nos vamos. Tengo mucha resaca. Y yo. Pero tenemos que comer algo. Necesito a Miki. Era el que alucinaba siempre. Somos muchos. Ya. Ya. Ay. 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 Esto se llama Eubesity. He notado, no sé, estaba como soñando. Yo te salvo. Me ha dado un poñequito. No, no, no. Ha venido Gema a Madrid. Siempre que viene alguien, quiere jugar a Xevi. Contesta. Ojo. Xevis 2. Mejor que me sabe si está fijo de oliva. Xevi por la Gema de White. Boom. El orgullo de la casa, Xevi. El orgullo. El orgullo. ¿De dónde está el orgullo, Xevi? Dos seguidas. Xevi. Boom. Ay, hijo de puta. El cabeza habla con acento andaluz durante una ronda entera y me toca a mí, así que oh. Es el Jägger del bueno, no es el malo, es el del bueno. Yo no bebía de esto, eh. Mierda, se me ha caído un pedo. Dejo a la bebé. Javier tiene leucemia. Si te llamas Javier, tienes leucemia. Y bebes cuatro tagos. Cuatro trajitos. ¿Por qué Javier? ¿En qué momento escribiste esto? ¿Por qué Javier? ¿En qué momento escribiste esto? ¿Por qué Javier? Y soy tu tío. ¡Ay, por eso! ¡Ufa porno! Increíble performance. Espectacular. La Dix Room. Es una habitación que tenemos en casa exclusivamente dedicada a DixTroyo. El anillo de boda de cuando me casé con David. La foto de rodaje. Historia de Dix. Todo, en plan, todo son cosas de rodaje. Todo, mira. La tía con chinchetas que usamos en el primer episodio. Dos. ¡Aaah! Espera, espera, Sebi, espera. ¡Espera! Uno. ¡Gilipollas! Este que le pica, que le pica. ¡Sebi! Sacamos de vuelvo, ¿eh? ¡No es la T, es la T! ¡Ahí! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Qué silencio! Esta periódica es otra para el artículo. Yo tengo la burtuga. ¿De solas diez? ¿Mueve y medio? Es un catorce. Un catorce, ¿sola diez? ¡Estupendisimoo! ¡Estupendisimoo! ¡Uno! ¡Aah! ¡Hola! Si es Gema de Guay y esta es la primera razón Por la que no puedo hacer paja Pues no puedo hacer paja Estamos aquí con Pedro J En el centro de Madrid Un conciertazo que toca The New Project Band ¿Qué pasa, canarios? Toca acústico Que va a ser aquí, ya está Gema nos quiere emborrachar Yo no bebo, ¿eh? Guapo Sí, sí Yo estoy con dos murcianos Lo bueno aún no Sí, dale, para vosotros Claro, claro, para vosotros Guapo La cosa que tenemos todos en común aquí Que sea el torrón, güey, ¿eh? Va bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡All right! Le encanta el Jägger y los Chupitos Hay una humedad ¿Qué pedazo de concierto, eh? ¿Ha sido un concierto de puta madre? ¿Por qué me miráis desde tan cerca? Hemos llegado el runway A ver Hasta aquí de Jägger No es cosa de Jägger, es mico ¡Qué guapo! ¡Aba, Pedro! ¡Por qué es un chico chelente! Estoy muy agradecido, chavales Es una quesadilla con pollo Que a llevar pollo en vez de quesadilla es polladilla Vamos a ahorrar huellos, a ver chela Vamos a conocer el Gatuperio Muy buenas noches Por Murcia Castigo de Orko Por fin ¿Cómo andas de gente? Uno grande, chicos Yo soy la pérdida más feliz del mundo, ahora no hay un voto ¡Los mejores! ¡Eh, mate, guay! ¿Echa más de guay? ¡Naoki! ¡Es Naoki! Ha dicho Hoy no voy a beber nada, ni una cerveza ¡Nada, tos y cabrilla! No parece que es más grande Eso es lo que hago con mi pene Así nació Cien Razones Ayer Gemapoto Tiene que ser en el baño, poca ¡Cabrono! Te mato, déjame pa, eh ¡Ala, a la rodilla, no! ¡Ala, a la rodilla, no! ¡Que duele muchísimo! ¿Eres idiota? ¿Eres idiota? ¡Eres un cullejón, pero buena, eh! ¡Hochit challenge! ¿Cuántas patatas vienen? Una Puedo por un guante porque no lo puedes coger con las manos También me pasó así con el glande Te lo tenía como una torcha ¡Yes! Cuidado, cuidado, eh A la boca ¡No, tos, no! ¡No, tos, no! ¡No, tos, no! ¿Realmente picará tanto? No No, ¿por dónde tomo guantes? Son las especias, no es la patata ¡Oh! ¡Oh! ¡No has cogido especias porque pico que te cagas! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué me ha ido esto! ¡Por qué me ha ido esto! ¡Por qué me ha ido esto! ¡Oh! ¡Oh! Que sí que me pico un huevo, estaba fingiendo Pero... ¡Jajaja! ¡Piar de la boca! ¡Jajaja! ¿Cómo no te ha hecho nada? ¡Uf! ¡Uf! Media hora como mucho Pijo, patrocina este espacio ¡Está guapísimo! ¡Me encanta! ¡La última cosa! ¡No puedo respirar! ¡Me quedo en la vida! ¡Hame hambre! ¡No lo probéis en casa! ¡No, no, no lo he escupido! ¡Es que es un... ¡Claro eso! ¡Pero no lo tengo! 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 ¡Jajaja! ¡Es increíble! Estoy muy feliz Me parezco a Willyrex La foto de los tiempos No quiero ser vikingo ¡Es un vikingo! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Más de después de una hora Damos con el salido ¡Reto cumplido! Él está acostumbrado a comer picante Y por eso no le ha picado en la boca Ahora bien Como no está acostumbrado a ver picante Por eso le ha picado tanto en el ojo El sauce y llorón ¡El sauce y llorón! ¡Pin! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dito con Jalé! ¡Esto es directo! ¡Jajaja! Me va a darte aquí ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Me ha doble el dedo! Confía otra vez ¡Me ha doble el dedo! ¡Le ha dado! ¿Qué? ¿Qué? Lo ha hecho ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está volviendo loca! ¡Está volviendo loco! Ponte ahí detrás ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Dentro, dentro! ¿En serio? ¿Es tuyo? Vas a ver que casi potas Odio el Mumen mal ¿Ves? ¡Ayúd! ¡Nos han tirado una flash! Hazlo rápido ¡Muerda y traga! ¡Rápido! ¡Está entrando ya! ¡No, no, no! ¡Tiene efecto retardado! ¡Para, para! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me estoy muriendo! ¡Dios, cremada! ¡Ah! ¡Ugh! ¡No te puedes salir de esta saliva! ¡Ah! 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 ¡No tienes huevo a echarte los deapilletes! ¡Ah! 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 Mundo azul, mundo naranja. Sarcopilus satanicus. Sarcopilus satanicus. Joder, tu irámbala. Ya vale. Que son las 3 de la mañana. No, no, no. Entonces tienes más puesta en la... Ya, qué guapo. Chibos. Bueno, estamos con Diego y Dana que hemos venido a celebrar el cumple de Foroku. ¡Ay, el niño! En el gimnasio, el búho boxeo. Lo vais a ver por primera vez. El grupo más guapo de la historia. Sabéis muy guapos, ¿ya? Esto. Van a probar el florero. Por los esquimios. Uh, se ha cogido un buen trozo. Pica, pica. Pica mucho. Uy, pero esto no para de subir. Eso dijo ella. Vendemos. Porque cumple el Farina. 29 años. ¡Ah, bebé! Mira que se lo beba, eh. ¿Te pica? No me duches. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A disimular! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! He probado este cacharro mínimo seis veces y nunca me ha tocado. Es que no me voy de la hostia. ¡Ja, ja, ja! Sitio beat. Me hace mucha ilusión que está aquí la placa de los Dale. ¿Qué me tomas? Mañana es mi cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. ¡Mierda! Fue ayer. Dana contra Farina en el Hotchip Challenge. Ding, 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 ding. Round one. Why? ¿Pu? 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 De una. No queda nada, eh. La pata no está rancia. No, no está aguantando. No, no está aguantando muy bien, eh. Es mi mar. ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha bebido? ¿Quién se atreve a probar las matitas? Hombre, mojate la lengua con eso. No, 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 no. ¡No! ¡Oh, sucia! ¡No! ¡No se ve la pata de cara! ¡Eeeeh! 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 Mira cómo estoy. Nooo, no es posible. Es mal. ¡Ay! Es lo más picante que he probado. ¡Ooooh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Estoy bien. Bueno. ¡Nunca pues! ¡Mango! Por eso. ¡Madre mía! ¿Cómo te queda ese delantal? Es la skin, previsión, prime. Delantal, vamos. ¡Vamos! Cinco minutitos y ya esto está hecho. Diez menos vinte. Es que la gente es muy carrona. Elenar. Era las siete la hora ve. Ya nos quedan. Son las doce. ¡Ooooh! 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 ¡Bien! 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 ¿Sabes lo rico que esta esta mía? Una mandarina Hemos llegado a la feria Es la hora de la fiesta Tú lo sabes, yo lo sé, él lo sabe y todos lo sabemos Son preciosos Cartas Pokémon Bonito el dinosaurio ¡Bien! Ruth que se ha teñido el pelo y está guapísima Yo haría lo mismo pero estoy calvo ¡Es una fiesta! ¡No me pides! ¡No me pides! ¡Dejalo ya! ¡Sombra aquí y sombra ya! ¡Maquíllate, maquíllate! ¡Luna de plata! ¡Sombra de la mía! ¡Uh! 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 Y aquí podemos admirar a la fauna mejoreña en su total esplendor Si yo fuese cerveza, ¿dónde me escondidieron? ¡Reto conseguido! ¡Nunca había visto estas manzanas! ¡Patitos! ¡Despiertes un día y sientas que no puedes más! ¡Atención! 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 Hoy estoy aquí en el estudio Ahora mismo estaba editando La Razón 100 Va a tardar unos días más en salir porque lleva mucho más trabajo Porque ahora mismo tengo más trabajo Hostia Digitalizar cintas antiguas No sé, es un curro guay Aquí tiene los precios Y la puedo imprimir Este es uno de los estudios Aquí es la zona pues de chill, de camerino El estudio Jarra de china ¡Oh! ¡Dios! ¡Me duele mucho! ¡Pero ha quedado bien! ¡Pero ha quedado bien! ¡Pero ha quedado bien! ¡Pero es de las que más me ha dolido! ¡Oh! ¡Me he ratado un manzo en mi izquierda! ¡Me he dado un manzo de bien! ¡Ahí hacemos otros! Ya está Ya está, ya ha pasado ¡La tenemos! ¿Cuétazo de domingo? Pues alguien anónimo me ha mandado una botella de Jagger ¡Gracias! De verdad, muchísimas gracias Tan, tan, tan Es para ponerle skins a mi polla ¡Sí! ¿En serio? ¡Me la comieron, mono! Me encanta que mi polla tenga skins Esto es de parte de todos ¿En serio? Oye, es guapa Guapísima, ¿no? Solo tiene boca y es muy pequeña Aquí no me cabe Sin vagina Sin halo Luego haremos una rabia Pues se hincha rápido, ¿no? Se parece Tomb Raider Me voy un momentito al baño Y me apuntó Y le puedes hacer el recaudo ¡Guau! Voy a enviar una foto a mis padres del regalo Sergio Perfecta para tener ¡Sí, premio! Tú cumple casi ya todo Si no resuelves el pulde no puedes entrar todo Bueno Un par de floreritos Mamá, perdóname ¡Corre, corre! Me manda a mí, me manda a mí, tío Me ha dado a mí He ganado al ajedrez ¿Y quién juega, Kami? Snifar Jägger ¡Ay, no, tío! ¡Ay, no, tío! ¡Chupito! ¡Vale! ¡Ay! ¡Está pintosa la vida! ¡Pero queréis dejarle el tomote! ¡Tú no! ¡Hala! ¡Y ahora qué? ¡Woo! ¡Camiseza! ¡Mamá! ¡Chupito! 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 ¡Tres condones por un euro! ¡Qué guapo, tío! ¡Woo! 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 Hoy estamos aquí en el Wizzic Center Wizzic Center Joder, qué difícil Wizzic Center Hoy es el concierto de Sam 41 y Simpleplan P ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Le flipas, REC, todo el mundo lo sabe. Estos se pasan el copyright por el forro de los cojones. Chevi, ese es el Chevi. Mirad con quién me he encontrado aquí en el concierto. Daylight Connection. Bueno, me he encontrado al otro, hermano. Venga, 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 familia. Estamos, el FUNKROK no ha muerto. Estamos aquí representando. Verdad, qué ilusión encontrarme por fin con vosotros. ¿Tenemos unos malos 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 aquí hoy en la noche? ¡Deja el sol! ¿Qué opinas del copyright? Se va. Ha estado muy bien el concert. Ha molado mucho. Me ha gustado más Simple Plan en directo que Sam. Esta es la cola pa' salir. ¡Que viva el punk rock! He venido a ver el concierto con Sergio y no lo he visto toda la noche. Hace 20 minutos que ha terminado el concierto y aquí está Sergio. ¡Araguana güey! Ha estado muy brutal. ¡Feliz cumpleaños, todos! Este es mi regalo de cumpleaños. 32 ya, madre mía. Vid 41. ¿Alguien me ha dicho que hay una quedada de todos carapolles? No te he visto, pero ha estado muy guay. No quiero venir a ser la última vez. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No matéis cabrones! Libre. Dos tres de siempre, por favor, ¿cuáles son? Y uno de Jäger. ¿Y uno de Jäger? ¿Qué? No, no, no. Se han dicho de tranquilza. ¿Para ti cuál es la medida correcta de...? Subtí en... Mierda. A ver, piensa. Vamos a buscar los hierros. Estaba aquí, ahora está aquí. Media botella de Jäger. De tranquis, chavales. O de tranquis. Soy el único maniño de trabajar. De tranquis, chavales. Por Jair. Hoy vamos a bloquear un Yonuka. Estamos en casa. No, 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 no. ¡Ay! Ya se acabó. I'm from Minus. I'm from Minus. Qué camisa tan guapa, ¿no? Es de Mao Zedong. No me ha dado en ningún momento. Dos de sobre quince. Buenas noches, chico. ¡Papa! Esta camiseta es de pijama. ¿Has venido a castigarnos? A nadie los castigo a todos, cabrón. No reacción. ¡No, no, 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 no! ¿Científica? Soy científica. Soy científica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡No! Ese frame... Ese frame prohibido. ¡No lo ocultes, Dani! ¡Ya está grabando! ¡No lo ocultes! ¡Madre! ¡Juego maternal! En el Kine Show. Yo le doy un troguito y hago el pedo, tío. Cuarenta y tres. Martini. Tiene vodka. Martini. Martini. Martini Fidero. Fernet. ¡Está estupendo! Y anticongelante. ¡No, no, está bueno! Está duro. ¡Para, Jair, por favor! ¡Para, Jair! Yo, cualquier otro mejor que tenga la cerca. Lo ha matado, lo ha matado. Lo ha matado, lo ha matado. Lo tengo que agradecer, Jair, por todos los buenos momentos que nos habéis hecho pasar. A ver... Está fuerte, eh. Ha llegado el cronometrillo. ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué tal? ¿Tienes que...? ¡O el metal! Es la hora de beber. Eso es. ¿Por qué me está... ¿Por qué me está tocando tanto? ¡Ya! ¡Es el puto Rágralo! ¡Lo ha hecho, lo ha hecho! ¡Y una polla, y una polla, y una polla! ¡Oh, va! ¡Ya nos entras! ¡Uno! ¡Me me niego! ¡Me está arrastrando! ¡Que tú quieres tu vaso! Yo me encargo en... ¡Por favor, no! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Me encargo en todo! ¡Somos muchos! ¡Marina Orton! ¡Oh, my God! ¡Ha sido increíble! ¡Mira Gema! ¡Gema está en plan! ¡Está malvísima! ¡It's the best! ¡Fantastic! ¡No! ¡Tinto de verano! ¡Buah! ¡Hoy amada! ¿Qué pasa? ¡Mato tiempo! Mañana es la quedada. Y viene Gema desde Murcia. ¡Qué reflejo! Ya ha llegado la Gema. ¡Pero Gema eso! ¿Quieres probar esto? Estás aguantando muy bien, ¿eh? ¿Quién inventó esto? No tiene amigos de familia. ¡No me esperaba eso para nada! No tengo refe. Mi móvil te salgo. ¡Ay, no! Me pasa mucho en tu móvil. Es un contenedor. Es que parece que está topeando, pero está el Pokémon GO. Hoy es día 1 de octubre, día de la quedada de Touz Carapolle en Plaza España. He venido a recoger a mi hijo. ¡Hijo! ¡Es mi hijo! Pues ya ha llegado Naoki. Y es muy alto. ¡Ay, su hijo! ¡No! Gema, si sigues tirándose me caen los pantalones. ¡No, no, no! ¿Por qué usted sigue dormido? ¡Que lo de... ¡Ah, joder! Tengo frío, tengo suyo, tengo todo. ¿Ha llegado Naoki? ¡No, no, no digas! ¡Madre mía! Bueno, ya ha llegado el David. Por fin. Puto templo, tío. Está guapísima. Aquí está la comida de Dios de... ¡Ah! Ahora trae la nuestra. ¡Sí! ¡Uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yeah! ¿No está seguro de que tiene que probar esto? ¡Eres imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy llorando, tío! David, no me llames. Se ha marcado un Chevy. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está loquísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tío! ¡Dios, cúbico! Bienvenido a Destroyer. Pues nos vamos para la quedada. Bueno, ya hemos llegado a la plaza de España. ¡Qué de la gente! Ahí está, la que han liado. ¡Madre mía! ¡Qué de la madre! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¡Listo, maneado, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Míralo! ¡Va en margen! What the fuck, bro. Cuanta menos gente, mejor. Porque así nos lo vamos a pasar mejor. Vamos a estar más en familia. Puta y vuelta por hispáname. Y ahí. Un poquito de agua con misterio. Está muy fuerte. Está fuerte de pojones. Está fuertísimo. Cuando le digo, dame donde hay Kiri, me dice, ¿Cómo se hace un de aquí? Y yo, ¡mierda! Ha llegado ya ahí. También Rivi. Hidrobiel. Muchas gracias, tío. Nuestro calvo favorito ha llegado. ¿Qué pasa? ¡Qué guay que hayáis venido! ¿Qué pasa, Edu? ¡Oh, qué buen school, eh! Muchísimas gracias, tío. ¿Estáis ya con una cerveja? ¡Madre mía! ¡La Toe Gang! ¡Ay, Nia! ¿Qué pasa dentro? ¡Carles! ¡Carlito, pues! Bueno, viene Red Bull a la quedada. Se nos ven muy contentos a esto. Deja de subir, vamos a... No, para cuando te emocionas, digo, le voy a dar un poquito de vidilla. Tomándose un mojito en Plaza España, ¿eh? Xevi está en la boda de su hermano. Lo mejor es que estamos aquí todos bebiendo, tío. También estamos aquí casi toda la peña de los dailies. Está bien reunida, tío. Es un crossover. ¿Estás llegando? Pues estoy pasando muy bien, tío. ¿A que sí? ¡Qué guapa está Cami, tío! ¡Adiós! ¿Quién te queda el móvil? ¿Pero me vas a violar o no? ¿Qué llamas ahora Paco? ¡Dios! Aquí no hay mentira. A ver si voy a suerte y tengo más matches en tinte. ¿Que vienen a darte un abrazo? Ha venido la policía con metralletas. Creo que va a ser la poli la que me va a banear. Ahora que ha venido la poli no vamos a de voz. Tío, hay cola para subir a de voz. ¡Me estoy colando! Se están colando. Pues a colarse. Al final vienen todos por aquí. Estamos poniendo la botella. La botella es Paula. ¿Estás borracha? No. Solo estoy muy hidratado. Muy buena. A comer culo. Gracias, gracias. ¡Qué parada, ¿eh? Un juego. Voy a atacar cualquier cosa. ¡Vete! Te cagas, Dios te va a pillar aquí en globo una cerveza. Ha venido Diego, ha venido Dana, ha venido Peña, el del abogado. Estamos yendo todos a cenar a cubos. Estamos en el Taco Bell haciendo cola. Todo esto es la cola, parece zoológico. El primer privilegio. ¡Adiós, Dios mío! ¡Está muy buenísimo! ¡Está muy buenísimo!